¡Suscríbete al canal! El electrochill es la solución Oye, dile a tu mujer Que no te mande callar como una persona Que tiene una servilleta a la cara como es debido Exactamente Un momentito Enseguida estamos He agarado la marja Se te ve de puto culo Te queremos igual Esto aquí Play Deja de jugar con la cámara, Sergio Play otra vez Ahora tenemos el electrochill Si se oye buenas noches Buenas noches Rubén Buenas noches a toda la gente que está por ahí Bienvenidos a esto crítico Esto es La Tangente y se juega a Fate Acelerar Buenas noches Sergio y Marja, nuestros invitados No os voy a decir invitados Porque sois de la casa No, eso te iba a decir yo Entonces la pobre Rubén y Claudia nos ha invitados Que se colaron Aquí se han infiltrado Somos fundadores Llevan 20 meses jugando conmigo todos los martes Pero sin invitación, ninguna No, se colaron Se colaron y empezaron a Hola Isil 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 Isilome Isilome Vale, es igual Hola 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 La fuente La fuente de No la leo bien Estoy muy mayor Me cago en todo Estoy muy mayor Pone Isilome No, que no sé dónde está La de Pone Isilome Bienvenidos a la de Tiempo crítico Vaya a decir mis mierdas Prácticamente Esto es la tangente Es el segundo capítulo de la tangente Que es una campaña de feir acelerado Que nos dirige Sergio Ahí en el centro Como Sí, ahí en el centro El miércoles pasado Estuvimos la primera partida Las ponéis en En Youtube Si no sabéis localizar nuestro Youtube O nuestro Twitter O este Twitch O lo que sea En nuestra página web Éxitocritico.es Está todo enlazado Si no saben encontrar vuestro Twitch ¿Cómo han llegado hasta aquí? Por un Twitch Por Estamos en Youtube Por un Twitch ¿Eh? Vale, me lo he hablado de Twitch No, la he hablado de Twitch Me falta la cita Sí Ha cogido un cojín Esta vez Em Upgrade Como sabéis Como sabéis Como sabéis Aquí hacemos rol Ahora mismo Martes, miércoles y jueves Mientras dure el confinamiento Mientras dure el confinamiento Si queréis apoyar Lo que hacemos Si os gusta lo que hacemos Si os gusta esta campaña Si os gusta otra Están animando a Cristina En el chat Os odio a todos Dadle a suscribiros Al canal Si sois clientes De Amazon Prime Tenéis una suscripción Mensual Gratuita Que podéis Emplear En nosotros En cualquier otro canal Que os guste Y nos dan Un dinerico Es la única forma De modificación Que estamos usando Así que nos viene Super bien Y el niño Necesita una nueva hueca Sigo infantilizando A Ben No sé por qué Cuando no estoy en directo Pienso Voy a no hacer eso Y luego vengo Y siempre le hago Y llamo al niño Espera Os pago por esto O que se me deja A mi No me lo habéis Hablado No te preocupes Que te pagaré Tus honorarios Como de costumbre Vale Perfecto Te devolveré tus dados Posiblemente Y una cosa que decir Particularmente La tangente Es una campaña Bastante spoilerífica Con un giro Muy gordo Al final del primer capítulo Así que igual Si no habéis visto El primer capítulo Quereis parar aquí Y ir Este es un buen momento Para parar Justo antes de que diga Que Te toca Sergio No jodas Así en frío Así en frío Ya he terminado Acabo de preparar La pintura todavía Ya he terminado Sigue hablando Sigue hablando Sigue contando tus mierdas Y por ejemplo Si nos suscribís a Prime Buscaremos la forma De que amarja se le vea ¿Buscaréis la forma De que amarja? Se le vea Bien Es un bif animado Que me hace cuando mueve la voz Es un conjunto De píxeles Del tamaño de mi puño Tremendamente calvos Solamente No, pero en serio Está en otro plano Te toca Por lo menos se me oye bien Sí, súper bien Sí, eso sí Chupi Vale, pues empezamos Poco a poco Como la última vez Me encanta tu moñito Ven Me queda muy Sí Muy apropiado Vamos a ir descubriendo Un mundo un poco a poco Contigo Ven Vamos contigo Empezamos contigo Te ha tocado Está ¿Tu personaje se llamaba? Te pregunto yo ¿Cómo le puse? Jim Monosuke Jim Monosuke Lo he llamado Jim Monosuke Porque seguramente Ese es un nombre real Y cierto Que exista Sí Totalmente Vale ¿A qué se dedica Tu personaje? Mi personaje es Samurai Es Samurai Una de las personas Que llevan el orden En esta situación En la que vivimos Desde Japón O sea Trabaja para el gran emperador Sí Vale Perfecto No, era por saberlo Porque si no trabajase Para el gran emperador Poco orden iba a llevar Y entonces Ahora mismo ¿Qué hace en una taberna bebiendo? Es una pregunta Que te iba a hacer ¿Qué hace mi personaje En una taberna bebiendo? Pues mi personaje Está en una taberna bebiendo Porque Forma parte De Un Comando especial De Samuráis Que están Más dedicados A encontrar A encontrar Malos malosos En En tabernas No me apunto yo a eso No En las partes Más Bajas Más comunes De la sociedad Entonces está Medio infiltrándose Medio buscando Contactos En Sois alguien de la secreta O sea Samuráis de la secreta ¿No? Más o menos O sea ¿Qué ropa lleva? Tengo que preguntar Porque yo Hasta ahora Me imaginaba Con una armadura Samurai Pero entiendo Que si es La armadura Con el logo Del escudo Del emperador Igual es un poco Discierta No Armadura de Samurai No lleva Pero lleva su Kimono Azul Brillantoso Y su espada Porque sigue siendo Un Samurai Y no puede ocultar Su identidad Porque eso está mal hecho Y no sería honorífico Kimono Azul Brillantoso No lo estoy apuntando Para nada Vale Muy bien ¿Tienes algún objetivo Ya fichado Más o menos En esa taberna O te estás granjeando ¿Cuál es tu aproximación Para sacar Información En la taberna Que me imagino Que es lo que está haciendo Tu personaje O Sí En la taberna Aparte de servir Te saque Es una taberna Imaginaos todos Bueno Pues eso Feudal Pero no feudal Europeo Estamos hablando De una especie De una suerte De Japón Solo que además Pues ahí Bueno Iremos descubriendo Poco a poco Lo que hay Que es lo que diferencia A este Japón De otros Japones Entonces Sí, perdona Robert En la taberna Tu Samurai Estaba ahora mismo Intentando Está esperando A A una persona Que se Sabe Que sabe Del tipo De tecnología Extraña Que se mueve Por estos Por esta época En plan Un poco Mercado negro Vale Pues En la taberna Además de Katanas Es amor Un tipo De Bioaumentación Alienígena Cosas que brillan Tecnología Incomprensible Incluso para nuestra Época moderna O incluso Para 1994 Por decir Unos Y Y Y Lo que está buscando Tu personaje Ahora mismo Es contactos En el mercado Negro Porque bueno Esta Esta tecnología Está siendo usada Por el imperio Para expandir Las buenas artes Del imperio Por todo el mundo De hecho Ya tiene Medio mundo Bajo su Bajo su Katana Y Claro No puede tener Material descontrolado Entonces entiendo Que tu Tu equipo De Samurai Se dedica Precisamente Atrazar Y buscar Tecnología Alienígena De contrabando De extraperlo Extra Alienígena Extraperlo Extraterrestre Muy Extraterreperlo Ya Clau ¿Te queda a ti Algo que Ir con No Más vale que sea Extraordinario No Bueno A ver Entonces Bueno Pues tu personaje Efectivamente Está esperando Que Es un tipo Viejo Ajado Con cara De cuero Tiene media cara Con una especie De Como Pequeños Puntitos Que son Una especie De marca De algún tipo De enfermedad Seguramente Fruto De De los Bioimplantes Y la tecnología Alienígena Que bueno Pues al final De todo No es 100% Compatible Con lo que Viene Ser humano Y Te Reconoce Y te hace así Un gesto Con la cabeza Y te indica Que te acerques A una de las mesas Aparte Me acabo De un programa respiratorio Y te comentarás Demasiado pronto Hostia No No Pero Es de fumar Porros No es De ningún tipo Que en el programa respiratorio Porros Porros El opio Obmiopio Ahí hago un chiste Tiene trabajando De yo Baja Obmiopio Es buena esa Obmiopio Pues efectivamente Tiene Tiene problemas En la voz Debido al Consumo Excesivo De Y te Mira y Te dice Con voz Conspiratoria Que es lo Que estás buscando Con voz Conspiratoria ¿Por qué le ha hecho gracia A Samuel La palabra Conspiratoria La voz Conspiratoria Es en plan Pues hay una voz Que está conspirando Porque se conoce A voz Conspiratoria Es un gesto De Que está Contigo Tu personaje está muerto Ahora Te jodes ¿Qué es lo que estás buscando? Dijo él Con voz Conspiratoria Sabemos Sabemos que por aquí Se mueve Hablo más Conspiratorio Sabemos que por aquí Se mueve Sabemos que por aquí Se mueve Armamento Alienígena Tecnológico Sabes de Parte de Quién Vengo ¿No? Si me refrescas La memoria Quizás Estas monedas Me refresquen La memoria No De parte Que le has dicho Que vienes En serio No sé si Estoy Hablando De Normal No hace falta En plan Sabes De quién vengo Sabes quién es El emperador ¿Verdad? Sabes quién soy Con él Con él ya sabe Él ya sabe Que trabaja Para el emperador Entonces Pensé que estabas Haciendo Plan Yéndolo A lo No No Vale Vale Perdona Sí Claro que sé Para quién trabajas Aquí todos Trabajan Para él Salvo ¿Qué sabes? Todos Y ninguno ¿Qué? Que no quiero fumar Muchos porros Claro que sé Para quién trabajas Y no estás En el sitio Apropiado Para trabajar Lo sé Y por eso Precisamente Estoy aquí Tú sabes Que Al emperador No le gusta Que El armamento Alienígeno No pase Por donde Tiene que pasar ¿No? El emperador Ya tiene Demasiado Armamento Alienígena El pueblo Es el que Necesita El verdadero Armamento O sea Toda la Tía alienígena Solo Armamento Pero bueno Sí En el ser Casi todo Armamento Estos aliens No sabían Hacer otra cosa Entonces Pues Ves que El tío Estaba Un poco Tenso No sé Qué trato Habías llegado Llegado A qué trato Habías llegado Con él Pero No parece Estar Muy colaborativo Se podría decir Que está un poco Conspiranoico Parece Parece Suspicaz Dijo él Con poco Suspicaz Entonces Ahí está Terzo Y Vamos a hacer Una primera Hazme una tirada De cauto Que además Quiero tener un personaje Destacada En lo cauto Que era ¿Verdad? Sí Mi especialidad Hablador Sí Mi cosa favorita Ser cauto Uno Muy bien Pues con Neonuno Te puedo decir Que estás en una taberna Y hay gente Sí ¿Verdad? Hay más de dos Y menos de veinte Eso es todo lo que has preparado En el terreno A ver compañero No te preocupes No tienes por qué meterte en ningún problema Ni tener que estar en ningún problema Yo soy una figura de autoridad Y Todo lo que queremos Es que se cumpla la ley Como debe de cumplirse Y eso no tiene por qué afectarte para nada ¿Entiendes? Entonces Si yo te digo Dónde está el material Tú Me prometes Dejarme ir Libre ¿Quitarán todos los cargos Que hay Encima mío? Mira para arriba Efectivamente Mira Tomo muchos porros De ocio No puedo prometer Todos los cargos Pero sabes La que le va a caer A esa gente Y no quieres Que te caiga a ti también Vuelve a venir Para arriba Me paro No llego con esto Muy bien Acompáñame Y sale Te lleva afuera De la taberna En la Bestruz Samurai Y te lleva Y te va guiando Por unos Por unos callejones Cada vez Cada vez más oscuros Estamos en Voy a hacer la pregunta Al azar Claudia ¿En qué ciudad está? ¡Ja, ja, ja! Esto es como un examen Yo voy a hacer La pregunta Es muy franco A ver Esta es toda la aventura Que tengo preparada Pero vais a rellenar Todo Ahí no pone nada No se ha visto mucho Pero ahí no ve nada Están en Nueva Osaka Nueva Osaka Nueva Osaka Nueva Osaka Es una de las grandes capitales Del El nombre del imperio Se nos lo puede decir Es el imperio del sol muerto Debido al día que cayó Esa nave alienígena Explotando todo Que parecía que se caía el sol Y realmente fue un renacer En el imperio Cuando todas las guerras civiles Dijeron Para, para, para Y la explosión esta Acabó con la guerra civil Y con un par de provincias O sea Y tan mal Entonces estáis en Nueva Osaka Nueva Osaka es una de las capitales Del imperio del sol muerto Y es enorme Es alta Es espectacular A pesar de la oscuridad Que rodea la noche Y que tampoco Hay muchas antorchas Hay luces de diferentes colores De vez en cuando Que iluminan La ciudad Y cada vez se va Cada vez que levantas la cabeza Vas viendo como los edificios Crecen, crecen Y crecen Muy altos Demasiado altos Para ser 1400 Y algo No sé exactamente Qué año es Sin embargo Rubén Todo acompañando Al nombre de la maricela Lo que vas es A nivel de suelo Incluso un poquito por debajo Es como Como la cloaca Estás moviéndote Por la arte más oscura Algo un poco indígena Para un samurano Pero es tu trabajo Es el trabajo Que te dejas para el emperador Te lleva Hacia un callejón Oscuro Diciendo que Es ahí donde va a ser La entrega La entrega De cierto material Indígena Y vuelve a hacerme Otra tirada De cauto Esta vez Sergio Hazme un favor Dale un golpecito Al micro Por favor Vale Gracias Quiero estar seguro De que se está escuchando Por él Porque te coge un poquito De eco Ah vale Quieres que Solo quiero estar seguro Solo quiero asegurarme En serio Vale Vale Notas un golpe en la nuca Y todo se hace oscuro Con un menos tres Con un menos tres Te han llevado Una trampa Totalmente Te han llevado Una trampa Totalmente Y no No sabes Así que No sé La aventura Estaba pensada Por otro lado Así que Toca improvisar Porque ahora mismo Rubén Está fuera de compra Vamos con Ter Ter ¿Se llama tu personaje Marjan? Mi personaje Se llama T.R. La letra T Y la letra R Especialmente ¿Puedes decirnos algo De su rutina De su día a día De lo que hace? Sí T.R. Es una Robonin Es una Ronin robótica Que hace Mucho tiempo Pues fue abandonada Por su señor En un viejo campo De batalla A las orillas De él Lo había leído antes Y no lo he procesado Hasta ahora Es básicamente Una señora Con Ya una señora Mayor Con unas piernas Cibernéticas En plan Robo avestruz Muy guays Ah vale O sea Es semi-humana Había entendido Que era solo un robot Es semi-humana Lo que pasa es que Por el nombre Tiene Es lo de robo No es porque sea un robot Sino porque está robotizada ¿Va? Vale Vale De equipa ya Humano De equipa ya Robot Ahí está 50-50 Vale 50-50 Mita en mitad Pichipicha Vale Y entonces ¿A qué se dedica Ahora mismo? Pues eso Ahora mismo Vive a las orillas Del lago Sadera Y allí Ay la madre Que lo parió Eso Que se lo había pillado Hasta que lo he dicho Por falta No puede ser Yo tampoco Lo había pillado Hasta ahora Básicamente Lo que hace es Pescar para comer Cocina los peces Y los que le sobran Pues como no quiere abusar Tampoco Los vuelve a tirar Al río Que sí Que me da igual Lo que hace Seguimos con el Ok Todavía estamos pensando Lo del lago Saber Vale Vale Pero es que además Lo he leído Otros o cuatro veces Y en plan Sí, sí Por alguna Filinolía de esta No estaba muy seguro De cómo presentarlo Pero viendo el resultado Que tuvo en el previo Necesito una aproximación Directa Una aproximación directa Sí Menos Con nombre Él ha demasiado Suti No lo hubiéramos pillado Un millón de años Mira Después de Tiene que decir Un par de gracias Para que lo pillase A ver Eso sí ¿Tu personaje Qué hace La gozadera? Literal Que hemos perdido Tres espectadores Con la gozadera Normal Normal Se lo pasa Bastante bien ¿Por qué he bebido? ¿Por qué he bebido? Siempre que te hace igual Oh Mirad la cabeza Vale Empezaré otra vez A ver ¿Puedes decir más algo De tu personaje? Bueno esto Mi personaje ya Pues lo único que hace Es sobrevivir día a día Hasta Que le llegue Alguna otra orden De un señor Que ya no existe Entonces lo que hace En su vida Es Buscar recambios Para su Cibercadera En El campo de batalla Y Pescar Para comer En el lago No sé qué Y ya está Pero se está quedando Sin recambios Vale 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 O sea que ahora mismo Podemos ver a Tere Jubilar Un poco arriba Te lo puedo ilustrar Puedes ver Una viejecita Como un bultito Tapado con una manta grisa Y hace al lado Con una caña Saca un pececito Tirando de la caña Y entonces se levanta Con unas piernas robóticas De metro y medio Y va andando a grandes zancadas Y hay una cabaña Que hay al fondo Y es un poco su día Bien Vale Me gusta Me gusta O sea de la que tira Uno de las carpas Koi Que es lo único Que hay Lo único pescado Que hay en el Japón Fue duda Y lo ¿Qué arma lleva? Pero son Koi de tres ojos Claro Uno de ellos Es tibernético también Nos queda Nos queda Algún ángel Te viendo el vídeo ¿No? ¿No? ¿Dos? ¿No? Vale ¿Después de ¿Qué arma lleva Perdona me decías? Ah sí Perdón Antes llevaba Una katana Lo que pasa es que Es de estas que van Con batería Y como ya no tiene pilas Ahora básicamente Lo que hace es dar Patadas a lo canguro Que es un poco Lo que lleva siempre encima Vale Sí Una pierna Mucha gente tiene Piernas a mano Entonces después De Bueno Si me va a decir Que usaba su arma Para coger la Karmakoy Pero en este caso Me imagino que le da Una patada La lanza contra el puerto La recoge Y camina Con sus enormes patas Que me lo imagino Además como la casa De Baba Yaga Caminando un poco Como desproporcionado Tamaleándose Hacia su casa Perfecto Hay una figura Esperándolo en su puerta Es un hombre Es un hombre Con el uniforme Con la armadura Azul y blanca Del imperio Del sol muerto Que te está esperando En la puerta ¿Quieres Un pescadito Hijo? Es señora Mayorador Ahora La que el otro día Estaba Lleva por Relando A los pensionarios Lo gusta Lo gusta Perdón Es que no me esperaba Variable Pero sí Vale El hombre te mira Y dice Es usted Mira A un lado Como al aire Te ve Trabajaba usted Para el señor ¿Inserte nombre? ¿Cómo se llama tu señor? ¿Honk? Honk Para This is never an option ¿Trabajaba usted Para el señor Honk? Sí Trabajé para él Muchos años Cuando estaba En el palacio De bocina No Sí No Muy bien ¿Qué ha venido A buscar aquí? He venido a buscar A usted ¿Por qué das chico en tu vaca? Necesitamos a personas Mira 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 de cintura para abajo Necesitamos a Soldados Como usted Pero yo hace mucho tiempo Que dejé La batalla Es que me ha sido especial gracia Porque como Has visto Que unir a un sonido Con el vídeo Quedan más películas Con el Estoy intentando encontrar El registro ¿Vale? Listo chicos Ahora Sí 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 El registro No está en este castillo Eh ¿Quién es usted La TR De la que Nos han hablado? Creo que usted Nunca ha dejado La batalla Sí Bueno Sigo Cazando peces A diario Muy bien ¿Estaría interesado En cazar Algo más? ¿Qué me ofrece? ¿Para qué señor Voy a trabajar? Eso es lo de menos El señor Para quien trabaja Es una información Que usted Debe no saber Lo que le puedo decir Es que le ofrecemos Y viendo el estado De sus piernas Quizá le interesa Unas piernas nuevas Unas Modernas Y bueno Pues con la Tecnología De los seres caídos Los seres caídos Son los aliens Me acabo de inventar El nombre Es que está guay Los seres caídos Más refinada Que esa especie De juego Estúpido De resortes Que usted llama Arradillo Me miro así Un poco las piernas Y ya Noto que Chirrían Como si no lo hubieran Notado antes Noto ahora Que chirría Sobre todo en la cadera Que es donde Te llevaste un Un golpe De tu último combate Sí Fue con otra pierna De hecho Cuando Sí Todos los guerreros Por aquel entonces Llevaban Ciberpiernas Y era El campo de batalla Se llamaba también A veces campo de patadas Porque era un poco Como se libraba el tema Y bueno Creo que sí Que me vendrían bien Unas piernas nuevas Así que te digo Si puedes conseguir Una pierna nueva Para mí De acuerdo ¿Cuál es el trabajo? Ven Vete a Nueva O Saka Donde estoy Te esperaré ahí Vete a la taberna Del avestruz Samurai Había dicho antes Y de ahí Te recibirás Nuevas órdenes Y desaparece Ah Porque era Era un holograma Para ti es un espíritu Con tu conocimiento De tecnología Iba a decir Que no presentarse aquí Es bastante Cauto Y mostrarse como un holograma Podría ser incluso Holocauto Pero Mon ¿Puedes mirar Si nos queda Alguien viendo esto? Es que Manja ha hecho otro chiste Más que antes Creo que he matado A otros dos ¿He matado a otros dos? Muy bien Muy bien Yo voy a negar Que ha ocurrido O sea Yo niego Que haya existido Un holocauto Así que Vamos ahora mismo ¿Qué? 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 Claudia Mientras aquí Nuestro Samurai Intenta En rotas auricular ¿Qué me podes contar De tu personaje? Bueno, espera Tu personaje Entiendo que sí Que va a Nueva Osaka ¿Me predices a mí? Sí, sí Marzo Sí, claro Yo cojo un cubo de pescado Y he hecho andar por la pradera Coclon, 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 coclon Vale, está como a cinco días andando Pero bueno Pues es Claro Me meto el turbo Son un poco lentas Pero Pero no funcionan Así que Ni tan mal Esto es turbo Es ligeramente más rápido Es como llevar un ciberandarín Está súper guay Eh, Clau ¿Qué nos puedes contar De tu personaje? De tu personaje Vale Pues a mi personaje Eh Luzmila Pero la llaman Lulu Es una ciborg Que vino de una de las provincias Que conquistaron Eh Rusia Por eso Canta Aparte de que es una mole de músculos Que se ve desde lejos Aparte Se nota Porque es rubia Ojos azules Y es como que canta un poco En este Japón Y aparte que tiene unos Puñacos gigantescos Eh Robóticos Sí Eso no llama tanto a la atención Como que efectivamente Que sea rubial Sí, sí Y tiene los ojos muy raros Como Demasiado de abierto Sí Y Joder No Lo sentimos No, esto es como Desde su punto de vista Es como cuando digo Que los elfos dicen Que los humanos Tenemos las orejas Chatas Por eso lo digo Es verdad A ver Ahí ves Vale Y Y bueno Está Eh Yendo Va Va Bondeando por ahí Por Eh Por el campo Por la ciudad Y tal Porque no Ha perdido Eh Su A su señora La Ya no tiene Ya no tiene Con quien trabajar Y está intentando Pues recuperar su honor Por haber Defraudado a su señora Vale Su señora Que era Lady Eh Líder del clan De los Burakaberi Una especie de De No 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 puedes O sea Es una palabra Si usted de verdad Burakaberi No puedes criticar Todas las referencias Que Que hacemos Eh Bueno Que es una especie de Bueno No podemos irnos a decir Clan criminal Sería un poco Un poco Un poco glitche Era un clan Que Bueno Se movía entre las sombras Se hacía trabajos Que nadie quería Y no estoy hablando de Pues eso Remover en la basura O tal Sino más bien Matar a gente Y hacerla desaparecer Trabajando para diferentes O sea Para el mejor postre ¿No? Y Lady Bary Maneja a uno de los Bones clanes De asesinos De De todo el Imperio del Sol Muerto Y a ti te expulso El día En el Que Me encanta Oye Si os jode Bueno Luego lo hablamos Si esto os jode mucho De que os ponga Al poco No 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 A ver Es que tardo En pensar cosas Sí No 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 Si no 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 Hacen Es algo Que Ni siquiera Te acuerdas Prefieres olvidarlo Sí Es algo Muy traumante Traumante para tu personaje Fue una cagada tuya, eso sí que creo que sí, ¿lo sabemos? Sí, eso sí, fue una cagada mía. O fue culpa de otro y te echaron la culpa a ti. Yo me lo tomo como que es una cagada mía porque fallé a ella y tal, pero pude, pude que tuviese algo que ver otro señor. Un tal Bob con el que has trabajado alguna vez. Sí, pero la culpa me la tomo yo, porque la que ha sido deshonrosa es... Vale, pues imagino a tu personaje que a mí no podrías concurrir a las calles de Nueva Osaka. ¿No lo saca? Que alguien nos diga al chat cómo se dice Nueva en japonés para poder hacerlo mal del todo. ¿Cómo se dice en japonés el qué? Nueva. ¿Nueva? Ah, claro. No, se llama Nueva Osaka. Nueva Osaka. Nueva Osaka. Nueva Osaka. En japonés, le llaman así. ¿En japonés? Sí, sí, sí. A ver, los japoneses hacían mucho de ir a China y robar letras. Estaban un poquito en Europa, pues han cogido palabras en las direcciones. Entonces, pues eso, tu personaje buscando un poco redimir el honor y sobre todo buscando un poco de sushi para comer, porque es adicta al sushi como habíamos dejado claro, es lo único que tengo apuntado a tu personaje. No tengo otra cosa. Un montón de cosas hay una montanás. Eh, llega, llega a una, joder, estoy mezclando juegos y casi te hago hacer una tirada de notar, estoy empezando a jugar demasiado al rol. Llega a un bar movida un poco por el hambre y las ganas de comer y entra y me imagino que cuando llega a la barra, ¿qué es lo que suele pedir un personaje? Lo que suele pedir un hombre es si hay sushi, sushi y si no, pues toma una cero. No te preocupes, con una cerveza de estas japonesas, no sé ninguna marca para hacerla. Japorbeza, no, Japón es muy famoso por ya sabes, la curu es campo, no hagáis eso porque entonces ahora es mi cerebro en vez de... Se te corta un poco hoy, pero vale. Sí, se me corta mucho. Sí, se te corta un poco, pero no pasa nada. Vale, seguro que no pasa nada, ¿no? Si no me dices y hago algo, vuelvo a entrar. Bueno, pues eso, te ponen unas piezas de sushi y unas a poro, que como todo el mundo sabe tienen siglos y siglos, sobre todo cuando vienen los aliens. Y el camarero te lo pone, pero te lo pone de mal a mal. Y bueno, de hecho, no hace falta ni que seas muy interesante para darte cuenta que la gente te mira un poco mal. Siempre estás acostumbrada a que eso pase porque eres una rusa, eres muy diferente a todos y estás en una bala de Nueva Osaka. Y hasta ahora, pues el respeto que te confería, trabajar para LadyBerry te protegía de esas malas miradas. Pero ahora que no llevas el uniforme de su clan, pues las miradas se acentúan. Vale. Tu personaje creo que, por lo que veo, está reaccionando de manera... Tengo sushi, me da igual, porque te aceran como que... No, no. A ver, si está acostumbrada, lo único que va a hacer es devolver la mirada cabreada y comerse el sushi. Sin más. Vale, ¿a quién devuelves la mirada cabreada? ¿Al hombre de bajito? Al, al, al... Es que te está mirando mal... Ah, vale, el camarero, directamente. Sí, ha sido él que le ha... Es que te está mirando de mala manera, ¿no? Es que te está mirando de mala manera todo, Eva. Entonces tienes, tienes para elegir... Vale. Si mirar de mala manera al camarero... Ah, pues entonces, si lo está haciendo todo el mundo, entonces hago una rueda, o sea, miro a todo el mundo... Para que no se acerquen a mí. Vale. El camarero te mira y te dice, son cinco yenes, porque me imagino que el yen es la moneda en Japón. Voy a mirar cuál era la moneda de aquella, ¿no? Son cinco yenes. Es un precio un poquito más caro de lo normal, pero es un precio dentro de lo razonable. Tú tienes dinero para pagarle. Ya. ¿Cinco yenes? Son cinco yenes. Mmm... Ha subido un poquito el precio, ¿no? Sí, claro que sí. Hay una especie de cuota para los... Ajá. Mmm... Y... ¿Por qué exactamente? Porque... Y esto lo dice una voz a tu derecha... Porque eres de fuera. Es como dos o tres empiezan a remolinar alrededor tuyo. Uno de ellos sí que te reconoce, es en plan, ya no trabajas para Lady Baby. Ya no tienes por qué fingir que eres uno de los nuestros. Nadie te va a defender. La gente se empieza a remolinar alrededor... Mira, si me dejáis tomarme mi sushi y mi cerveza... Tranquila. Me vais... No os falto la cara ninguno... Y ya está. ¿Vale? ¿Ves como uno coge una pieza de sushi y se la mete en la boca? Y dice... ¿Y si no lo hacemos? ¡Zas! Directamente de la cara. ¿Directamente de puñetazo? Vale. ¿Qué quieres hacer exactamente? ¿Matarlos? ¿Individarlos? ¿Qué es lo que intentas conseguir con ese puñetazo? Los tapas contra la pared, realmente eres fuerte. Sí. Los tapas contra atrás, pero tienes a tres o cuatro alrededor tuyo día. No quiero matarle, pero quiero dejarle lo suficientemente jodido como para dejar un mensaje al resto. Vale. Pues haz una tirada de fuerte. A ver cómo de fuerte es. Pues bastante. Un cuatro. Es muy fuerte. Sí, sí, sí. Lo lanzas contra una de las sillas y la silla está ya en pedazos. Y ahora mismo, pues eso, el resto de gente amable del bar, se replantea quizás su aproximación a tu persona y dan ciertos pasos atrás. Y el hombre te dice, el precio de esa... Bueno, déjalo, olvídalo. Toma, te falta una pieza de sushi, creo recordar. Te lo pone otra pieza. Y te vas a comer tranquila. Eso creía. Eso creía, gracias. Y se pone a comer. Y se pone a comer. Eh... Samuel. Ajá. ¿Qué me puedes decir tu personaje? Porque al final no tengo claro ni... ¿Cómo se llama? Eh... Su nombre es... Makoto Shinji. ¿Makoto qué, perdona? Shinji. Shinji. Sí. Y... Hay un juego de palabras en japonés ahí porque se estén riendo muchos, pero yo no. Creo que es el nombre de un... Creo que es el niño de Evangelion, Shinji, y Makoto es otro. Sí, sí, sí. Otros mil... Sí, sí es el de... Vale, vale. Sí, ya, ya. Súbete al puto, sí. Súbete al puto, sí. Súbete al puto. Exactamente. Eh... El primero que diga al personaje de Samuel, súbete al puto algo, y que sea coherente, se lleve un venido. Lo estaba pensando yo, no hacía falta ni que me pusieras un premio. Yo tampoco lo estaba pensando, o sea... Eh... Es un ladrón de guante blanco. Es un ladrón al final. Sí, es un ladrón de guante blanco. Eh... Se llama ladrón de guante blanco porque como todo su brazo derecho es cibernético, lleva un enorme guante blanco hasta el hombro para taparlo. O sea, ¿y lo tapa bastante bien o aún se nota que brilla? No, sí. Digamos que es... No lo coge hasta el hombro. O sea, digamos que el implante empieza a mitad del brazo. Entonces, como el guante es un guante de mamporrero, llega hasta bien arriba y lo tapado. Vale. Muy bien. Eh... Guante de mamporrero. Apúntate al inventario. Guante de mamporrero. Es como si sos jajaja. Gajaja. Muy bien. Y aparte de que le despierte un gallo y mire un reloj en su casa, que hemos dicho en la última partida, ¿メ? ¿Qué es lo que...? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Bueno, es un ladrón así que entiendo que a robarlo. Sí, pero yo creo que Es Es un poco cobarde, ¿no? Y un poco está traumado Como todas las versiones de Mac Y... Versiones, no sé de qué hablas Y... Y... Digamos que Es un ladrón de lujo Si lo quieres contratar hay un montón de pasta de por medio Y cuando hay pasta de por medio Se lo toma en serio Mientras tanto está viviendo de generado Miradísimo, brutal Se despierta y botellas De sake vacías Y... Señores y señoras en la habitación Vacíos Vacíos también Vacíos Emocional, ¿sabes? Y ahí Bandejas de sushi vacías Y otras cosas japonesas Makoto se despierta Después de lo que viene a ser una orgía Básicamente No necesariamente una orgía Una orgía divertida Vale Fue como... Bueno, una orgía divertida Depende de la... ¿Qué hacemos esta noche? Oh... Y aquí... Y aquí hay mucho algo Otra vez Otra vez Toda la noche es orgía Otra vez Otra vez Otra vez Orgía con drogas Sushi Sake Buah Buah Qué pereza Qué pereza Vale, muy bien Entonces ahora mismo Hoy... Pero hoy es el día Hoy es el día Ya que he dicho esta frase La última vez Hoy es el día De buscar una nueva previsión Vale Sabes que la mejor La mejor opción Es callejear por las zonas De Nueva O saca más turbias Y buscar a alguien Que necesite algo De lo cual No disponga Y esa disposición Esté en manos de otra persona Y tú puedas solventar Vale, igual me estoy quedando sin dinero Y ya es hora de... De espabilar Por eso es el día Voy a... Sí, a ver Me lavo bien la cara Me espabilo Tu jarra de... De... Dinero para... Sexo Está bastante vacía Si no podemos... Y en la de alcohol Alguien ha meado dentro No, no Hay que buscar Así que me voy a... Me voy a poner el guante Y me voy a... Vale ¿Qué me puedes decir De esa mano Te la saques de la... Bueno, de hacer de la manga Esa mano Eh... Nací sin ella Es un problema Una cosa de nacimiento ¿Vale? Y... Un error de contabilidad Sí Y como que pues era un poco Uno de los desposeídos De vieja Osaka Pero entonces Eh... Me pillaron de carterista En las calles Espérate que me voy a dar Si me voy a decir otra vez Porque como que la gente No desconfiaba Del pobre chaval Con un solo brazo También me enseñaron A usar el otro Para... En plan carterista Y cuando llegó La movida De los alienígenas Y... Y la tecnología Que trajeron Como que Mi jefe dijo Tienes talento Con la izquierda Si te damos derecha Porque yo soy diestro A ver Vale Esto es importante Saberlo ¿No crees diestro? ¿Cuál te falta? Así diestro Así estoy diestro Sin la mano derecha Sin la mano derecha Es correcto Entonces Entonces eso Me dio una mano derecha Me compro una mano derecha De contrabando Eh... Es guay Es rollo steampunk Pero tiene un brillo azul Por dentro Como de líquidos Corriendo por dentro Guays y eso Vale Y aparte de De hacer de mano derecha Aparte de ser Tu mano derecha Eh... ¿Tiene alguna Habilidad especial alien? Tiene trastos ¿Trastos? Tiene trastos Tiene cosas Tiene ganzúas Y tiene Eh... Un compartimento En el que guardo Harina Para hacer así Y que salgan Los rayos láser Feudales Que... Y la porcha Rayos láser Feudales Si estáis apuntando Rayos láser Feudales Nos pregunta en el chat Isidome Si está mazo de guapa Es correcto Está únicamente mazo de guapa En el brazo Vale Eh... Perfecto La putada es que No Tiene algún fallo ¿Es lo que? Tu brazo derecho Tiene algún fallo Esta tecnología de mi hija Ah... Mierda Y ese fallo Puede ser Que hace esto En momentos En los que no diga Que el modo El modo El modo alienígena De saludar Vale Por incompatía Que a ti quiere saludar Si no controlo El síndrome de Tourette En una mano Si no controlo Conscientemente Mi saludo Se convierte en eso Eh... Vale Pues ¿Cuál es tu plan Para buscar trago? Eh... Supongo que conozco gente En los barrios bajos De Nueva Osaka Por supuesto Te mueves por ahí Como Koi en el... Son los únicos peces Que existen En el Japón feudal Es que cuando vieron los años Arrasaron con los demás Pues si me muevo como Koi en el agua Y paseo por los barrios Dando que se me pase la resaca Y buscando Buscando Vale pues Al quinto bar En el que entras La Best Truth Samurai No sé por qué le he puesto eso Porque tengo que pensarlo Cada dos por tres Cada vez que me acuerdo Eh... Vale Tienes... Bueno Sabes que conoces gente Por ahí Y tienes un... Un contacto Que te puede conseguir Algo de... Ese es un tipo Con una especie De puntitos en la cara Voz conspiranoia Cospiranoica Un poco de voz cascada Y esas cosas Un viejo contacto Se llama... Viejo contacto Es un nombre en clave Estamos hoy Con el impro Top Hombre Dime dos más Con nuestro juego Al cien por cien Estamos hoy Hombre Pues eh... Viejo contacto Si alguien me mira como si Yo... Para, 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 para Vamos Vamos a poner la pantalla De espera Y vas a hacer lo que tengas Que hacer Para intentar Que se corte menos Porque de esa última frase No se ha oído Nada Vamos a decirle Sí, vamos a decirle A la peña Que nos espere Cinco minutitos Y enseguida estamos aquí Vamos a hacer más Vamos a beber agua Lo que sea Y volvemos sin nada ¿Vale? Y hasta ahora Vale, voy a casa Y... ¿Vale? ¡Gracias! 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 Y entonces le metió el ganso... Bueno, ya sabéis dónde. ¡Oh, Dios! Han sido tres minutos realmente intensos de rol, ¿eh? Los mejores tres minutos de rol de mi vida. Sí, sí, sí. Es una pena que hayáis muerto a todos. Ha estado genial. No, otra vez no. Entonces, ahora mismo tenemos a Makoto en la taberna hablando con viejo contacto. Hola, soy viejo contacto. Esta es mi voz conspiratoria. Hola, viejo contacto. Esta es la mía. Es tu voz conspiratoria. Tienes que trabajarla mejor, muchachos. Mi cara, suspicaz. ¿Qué? ¿Buscas algún trabajo que sea? Sí, me aburro. No es que necesite el dinero ni nada. Es una cuestión de... He traído a colación por otra cosa. Tomas un par de trabajos gratis si quieres, si no necesitas el dinero. No, no, no. Igual algo más... Algo más interesante. Busco la emoción del golpe de nuevo. ¿Buscas la emoción? Y el dinero también un poco. Puede que tenga... Puede que tenga algo para ti. ¿Sabes la ceremonia de boda que está a punto de celebrarse? Bueno, por supuesto. Todo el mundo sabe la ceremonia de boda que está a punto de celebrarse. Tengo una idea de la ceremonia de boda que está a punto de celebrarse. Sí, todo el mundo lo sabe. Realmente no era broma. Vale. Es una... Es el último paso para la conquista de Europa. El emperador, el hijo del emperador, se ha prometido con la princesa de Europa, Europa entera. A ver... Quiero el nombre de los dos inmediatamente. El nombre de los dos inmediatamente. Eh... El hijo del emperador es... El hijo del emperador es... Bo... Bo... La princesa... La princesa de Europa. La princesa es Mary Gisela. Mary Gisela. Mary Gisela. No, Mary Gisela. Mary Gisela. Ah, vale. Es una persona completamente diferente. Vale, vale, vale. Es otra persona completamente diferente. Vale, vale, correcto. Mary G cuando rapea. Es una putada porque... Me has pillado con el nombre del hijo del emperador, pero... Lo tengo preparado. Vale, efectivamente. Es la ceremonia entre el hijo del emperador, Bobo, y la princesa Mary Gisela que hará que por fin Japón y Europa se unifiquen en un gran shogunato y Europa ya no deje de dar por culo con su guerra y rinda y claudique ante el imperio del sol muerto. Es una maniobra política, claramente, pero es una maniobra política que, bueno, beneficia tanto a vuestro querido y adidolatrado imperio, porque ya tendrá Europa a su disposición y ya solo quedaran los continentes menores como América o África. Y a la vez a Europa le viene bien porque Europa estaba metiéndonos una guerra a base de espadas contra aliens. O sea, estaba un poco descompensado, ¿no? Sí, contra tecnologías indígenas. Entonces estaban perdiendo. Y, bueno, se han encontrado una manera pacífica de anexionarse al shogunato a Europa, como una provincia más. La provincia de Europa a grande no será. Sí, no, tampoco... Pues eso, eso es lo que sabes de la ceremonia. Y la ceremonia también sabes que va a ser popa y boato por todo lo alto y que efectivamente, pues, entre las joyas de la corona que puedes robar están las propias joyas de la corona. Y durante la ceremonia es el único momento en el cual... Es una ceremonia de casamiento y es una ceremonia de... Coronación. Coronación, gracias. No. Vamos a evitar todo el chip por tipo... De baseado. Son los anillos. Son los anillos de matrimonio que representan el poder y el enlace y son las verdaderas joyas que, además, sabes que están engarzadas con algún tipo de la tecnología más desconocida que habéis robado a los seres cañeros. Es un buen reto. Es un buen reto. Es un buen reto y sabes que en el mercado negro esas piezas valdrían un potosito. O sea, que quieres que robe las joyas de la corona en tiempo real, en la boda, mientras se intercambian los novios las joyas de la corona en la boda. A ver, me parecería incluso demasiado tremido para ti. Sí, lo único que el día de la boda es el único momento en el cual esas joyas saldrán de donde quieran que las escondan. Entonces, ese es el día apropiado porque luego los nuevos... Perdón, esta es mi voz, es que a veces se me olvida que la tengo que escuchar. Los nuevos, los recién casados se irán de viaje de novios y entonces será más publicado. Entonces, el único momento que tienes para robar esas joyas es ese día. Si lo haces durante el si quiero, pues mira, te pago una ronda, pero tampoco haces. Vale. Y yo no te voy a pagar nada por esas joyas, pero si no eres capaz de venderlas no te preocupes, ya me encargo yo de verlas. Estas joyas te proporcionarían dinero para orgías, yo que sé, a tu ritmo. O para cualquier cosa. O sea, quiero decir, no me puedes definir exclusivamente por mis hobbies tampoco. ¿Cuánto estaba en la de ayer? Yo estuve en la de ayer. ¿Estuviste en la de ayer? No lo recuerdo. Me ir. Me ir. Tuve que ir pronto por un trabajo que tenía que hacer. No recuerdo gritar viejo contacto a la noche, pero vale, te creo. Pues mira que quieres que te diga, si estás en una orgía y no gritas viejo contacto, ni en una orgía. ¿Has estado realmente en una orgía? No es verdad, es verdad. Vale, vale, vale. Pues sí, me encargo. ¿Qué sabes? ¿Qué más que puedes decirme del...? Pues que son guapísimos y son unos de los bellismos que quieres que tenga. Esa información es la información pública que tenemos dentro de... Más allá de que está en la ciudad prohibitiva y la ceremonia se va a realizar dentro y infiltrarse en ella va a estar complicado, no te puedo decir nada más. Y que bueno, va a ser una ceremonia preciosa y seguramente llore, pero poca más información. Siempre son conmovedoras estas cosas. Vale, pues necesitaré un equipo. Eh... Vale, muy bien. Pues no sé, vete a jugar al fútbol si quieres, amigo. Venga, chao. Viejo contacto, que te veo... Te veo con pocas cuando te he quedado hoy. No sé, coge contra esa huele de músculos que está en la barra que acaba de haber amenazado en medio bar, si quieres. No sé si me porte mal o algo anoche, pero lo dejamos aquí, venga, va. Vale, en ese momento aparece una... Aparece, iba a decir una mujer, no. Aparece media mujer y luego medio robot, pero toda la vez por la puerta. Estoy muy halagada. El bar se llama... ¿Vas a hacer algún tipo de chiste con el lago? Porque entonces te muteo, eh. No, no. Este sitio se llama Lavestruz Samurai, ¿no? Sí. Pues es todo lo que yo soy. Uy, mierda. Todo lo que siempre he soñado. Aparece, que me he quedado sin audio, pero bueno, me imagino que te has sentido a la gala y... Esto es un homenaje. Entro muy contenta al bar. Es el Lavestruz Samurai, no el Lavestruz Cibernético Samurai, eh, también. ¡Oh, vale! ¡Eso es súper racista! Ok. Bueno, eh... Esto. Esto es lo que hemos visto. Esto es de la línea roja que traza Marja, eh. La línea de neón, azul y morada parpadeante que has cruzado. Esto es, esto es, esto es. Vale. Estoy buscando mi contacto, ¿no? Eh, sí. Sí. Sí, el nombre, aunque... No, no, no lo sabes, pero lo reconoces. Lo reconoces. Está sentado, no llevan las ropas de uniforme. Va también de... De... Un chándal. Ropas normales. Sí. Un chándal alienígeno feudal. Feudal. Está... Está en una esquina y está tomándose su... Lo que parece un saque, tranquilamente. Vale, pues me acerco a él, aparto una lámpara y me siento sobre mis propias piernas en su mesa. Porque llevo la silla incorporada y tal. ¿Llevas qué? La silla incorporada. Las piernas se doblan así un poquito y es como si estuviera en una... Claro. Si la barra está un poquito alta, pues se levantan un poco y es el taburete de bar. O si voy a la peluquería, pues se inclinan hacia atrás. Es una pasada. Canta, por favor. Vale. Eh... Hombre, te esperes que eres. Me alegro mucho de que hayas venido. Esta es mi voz. Hablo pausado como si no supiese muy bien cómo funcionan las cosas. Noto un toque conspiranoico en tu voz. Eres el... Eres el mejor actor. Eres el más mal que tenemos. No sabemos de qué método, pero es un método... Buah. Vale. Ahora que estás en Nueva Osaka, necesito que realices un trabajo para mí. Cumple tu misión y no te faltarán piernas. Sí, sé que no ha sonado tan eléctrico como debería, pero realmente... Yo... Asiente solemnemente. Muy bien. Está bien. Eh... Se acerca a ti y adquiere un tono de voz conspiratoria. Eh... Alguien está intentando asesinar a Mary Giselle. ¿Soy yo? Bien. Me gusta saber que tienes un precio y que es fácil de comprar, pero me gustaría que... Siendo yo... Mira alrededor, para que nadie le oiga. Para el emperador. Un poquito de... Decencia o... O devoción por el emperador. O por lo menos no matar a su prometida, ¿no? Es lo único que te voy a pedir para esta misión. Soy 100% leal, pero todavía no sé a qué. Eh... Al emperador. Yo trabajo para el emperador. Te lo dije cuando nos conocimos. Me lo viste con las uniformes del emperador. El logotipo del emperador aquí. Y yo trabajo para el emperador. Y querría que tú, a cambio de... Pues el dinero que veas conveniente o el número de piernas que necesites. Eh... Protejas a... A la reina Giselle. Y además quiero que lo hagas de manera sutil. Eh... No sabemos muy bien quién está por ahí. Quién está intentando asesinarla. Quién está intentando sabotear la ceremonia que unifica a esa provincia llamada Europa con nuestros grandes sonbunados. Pero necesitamos que... Pero creemos que hay alguien dentro del propio palacio. Dentro de la perfección del palacio puede haber pequeñas manchas de impureza que intenten sabotear esta celebración. Así que necesitamos que sea discreta. Por eso te buscamos a ti. Porque... No trabajas para nadie. No eres de nadie. Solo trabajas para ti mismo. Vale, bien visto. Pues... Eres un hombre. Muy astuto. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Ahora mismo te vamos a dar acceso a... al palacio de... a la ciudad prohibitiva que es donde se aloja la... ¿Qué te pasa a ti? Ahí me acaban de mandar a la mierda. Este no da acceso a la ciudad prohibitiva. Pero es que es una señora con piernas robóticas de Dormetri. Es una señora con piernas robóticas. Yo me dejé la vida en el Vietnam de... En el Vietnam de Japón. En el Vietnam de los alienígenas. En la orilla del lago... No sé qué. Sí, era... Luchaba contra los jodidos amarillos porque... Es verdad. Se le ha vuelto a cortar un montón, afortunadamente, porque esa frase no empezaba bien. Casi lo hemos... El filtro automático. Samuel, es que Makoto haga una tirada de Cauto, por favor. Especialidad. Especialidad de todos. Nadie coge Cauto. Muy bien, efectivamente. Tu especialidad. Tres... Y... No. Lulu no. Y nada más. Vale. Ven. Te... Despiertas inconsciente. Con... Te han robado... Uy, te han robado la espada, tío. Oh no. Oh no. Te despiertas con un terrible dolor de cabeza. No sé por qué no dejas trabajar para el emperador y eso serían más problemas de los que necesitan ahora mismo. Pero te han robado la espada y te han dejado abandonado. En mitad de un ca... Viejo contacto... O como quiera que se llame... Parece que te ha traicionado un poquito. Qué deshonra para un samurai. Verdad. A mí pasa constantemente con el paraguas. Totalmente equivalente. Totalmente. Yo también. ¿Cuál es tu...? Bueno... Aparte de que tu reacciones... ¿Es sentir deshonra para tu vaca? Eh... Pues... Si no hay nadie alrededor... Que no lo hay. Pues... Supongo que... Volvería corriendo al... A la destrucción samurai. A ver si... Eh... Queda rastro de... De viejo contacto. Eh... Vale. Viejo contacto... No sabemos cómo ha llegado viejo... Porque no parece muy... Ya que efectivamente se encuentra... En el último... Que has quedado con él... Y está hablando con... Un tipo con... Un solo guante blanco. Debe ser pobre... Y tener solo dinero para un guante. Eh... 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 Creo que era una... Le digo a viejo contacto... Creo que eso es una... Carraspera de estas... De interrumpir... Que... En plan... Para señalar su presencia ante ti... Te está mirando directamente... Mientras carraspea... Creo que quiere llamarte... De alguna forma a este señor. Es como viejo contacto... Mira hacia allá... Las pupilas... Se le dilatan... Se da cuenta de... Su estúpido estúpido error... Y... Eh... En ese momento... Hace... Lo que hemos hecho todos... Algún día en un bar... Lanza una bomba de humo... Eh... Lanza una bomba... O sea... Coge... Lanza la... Para... Al aire... Contra el suero... Vuelca la mesa... Lanza una bomba de humo... Y el humo empieza... Además es un humo muy denso... Color verdoso... Empieza... A dar carraspera... Igual entendéis... Por eso... El tono de voz... De viejo contacto... Y... Todo el bar... Se llena de humo... En ese momento... Vale... Eh... Hacedme... Todos... Una tirada... De rápido... Yo... Jajajaja... 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 No sé... Hacedme una tirada de lento... A ver si sacáis algo mejor... Jajajaja... Yo quiero... Yo quiero activar los filtros EPA de mi brazo... Un fore... Vale... Pues los filtros EPA de mi brazo... No funcionan de... No... 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 Ha hecho eso... Me ha tirado el cojín y ha fallado... No pasa nada... Jajajaja... Jajajaja... Hoy es... Hoy es como aprovechando la... La bomba de humo de tacto... Eh... Notas... Que hay gente entrando en el bar... No te voy a decir mucha más información... Hay gente entrando en el bar... Y de hecho lo notas porque esquivas un golpe en ese momento... Caray... Tienes tus reflejos... Tus reflejos... Tus viejos reflejos de... De vieja... Luchadora Samurai... Mira Cristina como recoge lo que ha iniciado... O... Los viejos reflejos de... De luchadora Samurai... Es lo que hacen que puedas esquivar ese... Ese golpe que hubiera sido... De otras circunstancias... Si no hubiera sido que lo que ha... Tu chica... Ah no... No tenía silla... Pues... La mesa... Vale... Eh... Los demás... Oís golpes... Los dos... Los cuatro... Estáis en el bar ahora mismo... Oís golpes... Oís turba... Y... Empieza la gente a pelearse... Al suelo inmediatamente... Muy bien... A rastro... Yo me lio a pegarme con el resto... Se ha cortado... Solo te he entendido que te lias a pegarte con el resto... Sí... Vale... Pues ya está... Es lo único que necesitamos saber, ¿no? Sí... Rubén, que hace... Jim... ¿Cómo se llamaba? Jim... Jim... Jimonosuke... Eh... Intenta hacer un... Un barrido al suelo... A ver si es capaz de pillar a alguien... Y tirar al suelo... Un poco ahora que está barriendo de fondo... Jajaja... Vale... Eh... Además... Sin tu katana... Qué putada... Eh... Vale... ¿Tenías la proeza barrido? ¿Era una cosa...? No... No... Lo estoy mezclando... ¿Ves? Otra campaña... Sí... Otra campaña... Un personaje que tiene un... Se ha cogido la habilidad... Vale... Haces un barrido para... Para golpear... Eh... Entonces me imagino que... Puedes derribar a la gente de manera fuerte, ¿no? Es una tirada de vigoroso... Sí... Vale... Pues haz una tirada de vigorosa... A ver si eres capaz de... De golpear a alguien... Con ese... Barrido de... De samurai... No me está viendo nadie... Porque bomba de humo... Así que... Tampoco... ¡Otro cero! Mmm... Bien... Muy bien... Efectivamente... Entonces haces un barrido... Y tumbas al suelo... Un inocente taburete... Que pasaba por ahí... Eh... Espera... Déjame haber paso... A ver... Y tú... Lulu... Lulu... ¿Cuál es su... Acercamiento a la hora de... De empezar algo... Bueno... Lulu... De hecho... Tú... Lulu había sacado un... Un 2 en velocidad... Vale... Un 2 en velocidad... Déjame tirar una cosa, ¿eh? Mmm... Vale... Ay... ¿Qué ha pasado? Que has tirado... 2 de 4... Ah, vale... 2 de 4... Eh... Vale... No, no... Pero efectivamente sí... Con cualquiera de los dos además ha sido más rápido... Y... Eh... Lulu... Lo que notas es tú ahora mismo... Un... Un golpe en... En tu nuca... Una especie de pelea de bar... Y alguien está... Pues... Pues... O sea... Alguien te ha golpeado... Un puñetazo en la nuca... Eh... Te hace... Vamos a ver cuánto te hace de... Espera, déjame pensar cómo era esto... No me acuerdo muy bien cómo se jugaba esto... Estoy mezclando fuertemente los... Sí... Y aquí el... Daño por... Norma general... Son... Pero... Esto era como... Como vigor... Si lo que hace es comérselo... Eh... Eh... Vale... Vale... Marja que tú... Perdona... Que tú habías sido... Simplemente rápido como para esquivar... Eh... ¿Qué haces? Pues... La reacción instintiva... Acelerar... Nani... Y... Pego un... Arranco ahí... Con un brinco a lo... ¡Ya verbo! ¿Habéis visto cómo lucha el...? ¡Gire! Sí... ¡Ay! Hemos agotado ya todas las palabras que nos hemos en japonés... Se acabó Japón... En 3 segundos... El límite del Japón... Sí... ¡Qué mal todo! Pica Japón... Vale... Entonces... No ni nada... No sé qué has dicho... Y... ¿Qué haces? Eh... Pues eso... Eh... Arranco... Doy un salto hacia atrás... Y... Me impulso para... Golpear con la espalda... Al que... Al que se supone que me han atacado por la espalda... ¿Verdad? Sí... Pues ha sido un eso... Inclinarse hacia adelante para esquivarlo... Y ahora... ¡Bum! Como una explosión con las piernas... Y salto para... Abalanzarme encima de él... Vale... O sea... Esto es... Empujarlo a lo bestia... Muy rápido... Te dejo escoger... Ahora... Recordad lo que decía el otro día... Ahora ya me os voy diciendo yo... Cómo tienes que hacer las cosas... Y no soy vosotros los que me vais a decir... Pues la ataco... De manera fuerte... Porque lo que estoy haciendo es... Atravesarlo con el hombro... Es un... Es un salto rápido... Es una reacción instintiva... Sí... Eso lo veo bastante bien... Entonces... ¿Cuál es...? Aparte de que tienes que hacer una tirada rápida... Sí... Toco, toco, toco... Toco, toco... Toco, toco... Vale... Pues... Efectivamente... Te lo llevas por delante... Y no sé... ¿Cuál es tu plan? Es decir... Tú lo que ocurre a ese pobre hombre... O figura extraña... Bueno... Pues imagino que habrá caído al suelo... Así que... Me inclino... Porque no... Tampoco tengo la vista muy fina... Entonces... Intento ponerle... Hay una bomba de humor... Para ver quién leches es... Vale... No sabes quién es... Es mi puta idea... Pero además no es necesario... Lo que sí que identificas... Y lo conoces... Obviamente... Todo el mundo los conoce... Es uno de los ninjas del... Del... Clan de los... Baku... ¿Cómo era? Bakura Berry... ¿Cómo era? Bakura Berry... Bak... 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 Burakuru... 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 Vale... Pues efectivamente lo reconoces como uno de los ninjas... De los ninjas del Clan de la Mora... Y... Que por cierto... Niños... Los que habéis visto el vídeo anterior... No es... No es Aranda... No es Mora... Lo tengo que mirar hoy... Soy tonto... Ehh... Uno de los ninjas del... Del Clan de la Mora... Pues a mí es que los ninjas me caen fatal... Llevo toda la vida odiando a esa gente... Porque soy una vieja que va de frente... ¿Entiendes? Entonces... ¿Qué estás rapeando ahora? ¿Vas a hacer una... Un poco de gallos? Te ha arrimado bastante... No... Ehh... 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 Vale pues... Ahora que se empieza a disipar un poco... Y que has sabido reaccionar... Ehh... Ves como... Han entrado... Han aprovechado ese momento... De la bomba de humo... Para entrar varios ninjas... Del Clan de los Dura Kuberi... Vale... Ehh... Voy a echar un vistazo rápido... A ver si hay alguien que... Este en peligro... ¿Qué están haciendo los ninjas? Hazme una tirada de cauto... Vale... Titi, titi, titi... Vale... Efectivamente... Tienes los... Refejos... Para ver que... No... Que ahora mismo... Un par de... De... De ninjas han sacado sus... Sais... Por variar un poco... Que tanta katana... Tanta katana... Tanta katana... Eh... Son saís eléctricos además... O sea... Son saís con... Sais que descargan... Descarga eléctrica... Entonces joden más todavía... Si nos apaga el ordenador... Está muy cubierto... ¿Qué? Sí... Vale... Son muy útiles para... Para saltar a otro enemigo... Cargar el móvil... Vale... Para los dos... Y... Te atacan dos de esos ninjas... De hecho te atacan... Y vamos a ver quién es más rápido... Bueno... O sea... No... Si vas a ser tú la rápida... Porque tú tenías el rápido... Yo tengo un más tres, eh... Vale... Entonces... Eres la rápida... Eres la que reacciona primero... Te atacan dos ninjas... Después del que has dejado noquear... Con... Un impacto en forma de señora mayor... En la cara... Vale... Pues... Me están atacando dos de ellos, ¿no? Dos de ellos, sí... Eh... Recordad una cosa del Fate importante... Vuestros personajes son todos... Estos son minions... Dos de ellos los podéis trabajar como si fuese uno solo, eh... O sea... No os preocupéis porque sean tres enemigos... No tenéis que ir uno a uno... Son minions... Vais a por los tres de un solo golpe... Genial... Esto es lo que mola de Fate... Que... Vuestros personajes se supone que son más épicos... O sea... Lulu ha achantado todo un bar de una tirada... O sea... Sí... Sí... Lulu... Tú vete pensando qué vas a hacer... Porque ya empiezas a... Sí, sí... Tal... Eh... bueno... Son tus antiguos compañeros de trabajo... Pero... Bueno... Realmente... Eso te iba a decir que... Bueno... Al que me hagan la nuca... Así que a ese le he dado... Me he encargado mi... Puño... Y... Le he hecho un... De hechazo a toque en toda la cara... Pero luego me doy cuenta de que... Es mi gente... Supongo... No es tu gente... Pero con eso lo hablamos cuando... Bueno... Para mí sí... Sigue siendo... Sigue siendo la verdad... Sí... Vale... Pero cuando Tere gestione... Se encargue de... De gestionar estos dos... Sí... Yo voy a hacer una tirada... En defensa... Voy a... Dar un brinco... Y subirme encima de la mesa... Vale... ¿Qué quieres? ¿Crear una ventaja? Eso es... Vale... Pues haz una tirada... En rápido... Entiendo que es lo que quieres hacer... Ajá... Vale... Y con un 4... Efectivamente... Te subes a la mesa... De un brinco... Bastante espectacular... Y... Lo que haces es además... Subir un poco por encima del nivel... De donde... Empiezas a disipar... Y ya vislumbras un poco... La situación del bar... La situación del bar... Bueno... Más o menos... La puedes estudiar... Dependiendo un poco de lo que puedes hacer... Te puede ayudar... Eh... Rubén... ¿Tú... ¿Qué haces? Perdón... Estábamos contigo... Que efectivamente... Tú lo que hacías era... Golpear directamente... Como auto reflejo... Sí... Y si... Si estoy rodeada... Me llevo por delante a... Más gente... El puñetazo de... Que le dé a... Este... Vale... La típica jugada... Del training... Del training parable... Y tu cara... Lo que se llama... Sí... Pues hazme una tirada de fuerte... Porque eso fue vigoroso... Perdón... Porque eso es vigoroso aquí en Lima... Y en lo... Eh... Ya se acabó... Ese es el tuyo 3... Sí... Vale... Perfecto... Pues eh... Con un 3... Sí... Que... ¿A cuántos quieres llevarte por delante? Esos puños... Esos puños exactamente... No me has hablado mucho de ellos... Que son... Ah... Pues son... Eh... Es como del tamaño de una cabeza... Básicamente... Eh... Y son... De estos... Eh... Que tiene... Se ve que tiene como unos cables... Por todas partes... Y como unas lucecitas... Y... Eh... Lo que ha hecho es... Cargar el... Puño... Las luces se encienden... Y... Da con un... Con una especie de... De... Con ellas... Ah... O sea... Daoski y descarga eléctrica... Sí... Sirve para porrear y cargar... Aquí todo el mundo puede cargar el móvil... Y claro... Eh... Lo que hace... Para cuando se inventen... Está todo arreglado ya... Eh... Los móviles peores... Eh... Lanzas... Lanzas volando... A dos ninjas de la misma osca... O sea... A uno de... De la osca... Del... El choque eléctrico... Salen disparados hacia atrás... Y otro de los ninjas... Te ve... Te reconoce... En plan... Tú... Y echar a correr... Salides... Ahora trabajan para ellos... Y echar a correr... Directamente... Después de haber visto... Como lo has noqueado... A dos de... Vemos con... Coworkers... Oh no... Vale... Ben... ¿Cuál es tu plan? Yo veo a alguien ahora... Uy... Si... Un montón de peña... Matándose entre ellos... ¿Ves a un cadáver caer delante de tus narines? Es... 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 Es viejo... Viejo contacto... Viejo contacto... Viejo contacto... Ha... Ha caído... Por muerte natural... Nooo... Cantana por aquí... Y natural... Pobrecito... Vale... Pues... Como no... Como no tengo arma... Lo que voy a hacer... Va a ser... Aprovechar... Un taburete que haya por ahí... Saltar al taburete... Y luego... Lanzar las sandalias de... De Samurai... Con dos patadas voladoras... A uno de los enemigos... Wow... Genial... Que guapo... Me gusta... Vale... Vale... Efectivamente... Pues quieres hacer llamativo... Lo que estás entiendo... Eh... Entonces... ¿Se aplicaría... La proeza que he pillado hoy? No... Porque no hay mucho... No... No hay el concepto... Vale... Vale... Que haces un salto... Y vas lanzando... Esas típicas sandalias gordacas... De Samurai... Contra la cara de dos ninjas... O sea... Es como... Dos ninjas que todos tienen un golpe... Pues... Quedan ahí noqueados... Y los hagas contra... Contra el suelo... El humo se empieza a disipar... Y los muertos... Empiezan a acumular... Y... Manja... ¿Tú que has subido ahí arriba? Eh... ¿Makoto quiere hacer algo? Desde su pulsación privilegiada... Escondido debajo de un banco... ¿Qué veo? Veo jaleo... De cerca de donde estoy... Veo un montón de jaleo... Sí... Vale... Veo un montón de jaleo... Y te permito que... Efectivamente estés oculto... Y nadie te vaya... No... Solo una cosita... Me gustaría... Subir a la barra... Coger una... Una jarra... Buscar... Coger una jarra... Tirarla de forma que toque los pies de gente... Y... Quitarme el brazo y lanzar una descarga en la cerveza... Uh... A ver... Vale... Quieres comer... Quiero... Sí... Quiero mojarle los pies... Y electrocutar el líquido... Eh... Bueno... Pues es una... Una... Una ingeniosa... Vamos a ver qué tal te sale... Es un plan maestro... No tiene ninguna fisura... No tiene ningún... Posible problema... Igual alguna... Igual alguna... Voy a... Verter un poco de cerveza en el lecho... Y saber... Cómo de... Eficiente... Cómo de conductora es... Por curiosidad... El otro día me he salido... Me he ido escondiendo... Ah... Que ha sacado un celo... Sí, ha sacado un celo... Sí, sí... Ha sacado un celo... Pues... Efectivamente... Tu plan perfecto de derramar cerveza... Mi plan perfecto de derramar cerveza... Y luego se ha cortado entero... Es que no era... Esto estaba vacía la jarra... Estaba... Era la jarra lo que tenía fisuras... Vale, pues voy a... Voy a seguir arrastrando... En dirección a donde recuerdo que está la puerta... Al final romperá algo... Al final romperá algo... Al final romperá algo... ¿Se ha roto algo? Sí, se ha roto algo... Ya se ha roto algo... Es verdad... Marja, desde tu... Atalaya... De bar... Aparte de ver a gente caer... Ninjas, pero no sé... Con tertulios de bar... Y gente muriendo... Buscas algo... Planeas algo... Ah, vale... Yo lo que voy a hacer es... Intentar sacar de allí a mi pagador... Vale... Entonces... ¿Hay alguna ventana cerca? ¿O la puerta nos queda cerca? Estamos cerca de la puerta... Tú te has subido a otra mesa... O no... A la mesa de... Ah, claro... A la mesa en la que estábamos nosotros... Sí... Vale... Como te habías salido impulsado hacia atrás... Pensé que te habías ido... Ah, muy lejos... Bueno... Vale, no, no... Ahí mismo... Vale... Sí, efectivamente... La masa estáis... O sea que sí que... Tenéis una ventana... Es una ventana de... Cristal feudal... No sé exactamente cómo estaba el tema... El tema vidrio... El tema vidrio en esa época... Pero sí... Cristal feudal... No había bastante tecnología para que tuvieran vidrio... Pero sí para que hubiera hologramas en las ventanas... Claro... Es que es una grama diferente... Es un saltito que... Sí... Eso es un bar de pobres... Son de mentiras todas las cristales... Papel cebolla... Papel cebolla... Ojalá... Me puse el brazo por el hologramas... Ella es motito que es Cristal feudal... Vale... ¿Qué quieres saber? Es que es Cristal... Es que es Cristal... La ninja... Aquí clavada... Oh... Oh... Y además... Es como la propia estrella... Como saliendo una especie de hilios negros de veneno... Bueno... Pues no sé... Como que la hacen más eficiente... De todas maneras... Vivo vivo no está... Eso va a necesitar muchas reparaciones... Sí... Ninjas en pie... Supongo... Sí... Si quiere matar ninjas... Otra cosa... Pues... Voy a... Voy a saltar a los generados... Desde la mesa... Intentar... Caer con una pierna encima de cada uno... Vale... Genial... Pues... ¿Cómo me lo vendes eso? Vale... Pues... A ver qué tengo por aquí... Porque... Tiraría... Eh... Cauto... Suena... No... Como ingenioso... Intentaría hacer un salto... Porque es algo... Estratégico... Digamos... Vale... Como estaba en una ventaja... En una posición ventajosa... Ya no encuentra tanto la velocidad... Sino... La posibilidad de acertar... Justo con las piernas en las cabezas... Eso es algo... Ingenioso... Dirías... Perdona... Estaba intentando putear de otra manera... Y... Lo he hecho totalmente... En serio... Ingenioso... Ingenioso... En estas cabezas no... Lo típico... No te está escuchando el director en absoluto... No te preocupes... Pasa mucho... No, ingenioso no... Eso es un rápido... Un fuerte... Venga... Pues un rápido otra vez... Si lo que tengo que hacer es... Saltar encima de ellos... Antes de que salgan de allí... Pues... Directamente... Salto desde la mesa... Intento caer sobre ellos... ¡Bum! Lo podemos visualizar como las típicas... Como la película esta de... El dragón crujiente... Y el tigre agachado... No sé cómo se llama... Saltando de esto... Notas claramente que va sujetado por hilos... Sí... Y además... Y está pateando en el aire... Efectivamente... Y con los brazos también un poco... Sí... Eso es... Vale... Vale... Pues... Haz una tirada de eso... Venga... Habíamos vendido el rápido, ¿verdad? Habíamos vendido... Sí... Habíamos vendido el rápido... Y además... Lo estás haciendo lo contrario... Que no te lo diré... Sí... Hoy se están apatando un poquito más los dados... Eh... Además te voy a dar un puntito de destino... Porque... Tus piernas ya están viejas... Eres un soldado jubilado... Tanto tu... Parte de arriba... Como tu parte de abajo... Son piezas viejas de maquinaria... Y a veces... Y entonces... Cuando empiezas a... Hacer eso... Tus piernas... Se paralizan durante... Nada... Medio segundo... Es un medio segundo de fase... Entre tu cuerpo superior... Entre tu tren superior... Y tu tren inferior... Hacen que te caigas de morros con... ¡No! Tienes un meni más... Para gastarlo en lo que veas... Pero te vas a comer esa pequeña putada... Porque... No sé... No todo va a salir bien... Eso pasa así... Lo veo y me entran unas ganas terribles... De contratar a esta persona... Para el rumbo... Que tengo que llevar acá... Vale... 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 Y además... Los dos ninjas... A los que has intentado saltar... Van a por ti... Y te empiezan a... A... O sea... A darle... Una vez que estás en el suelo... Te empiezan a dar... A... 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 A clavarte sus... Sus... Sus electro... A ninjear... A ninjear... Y... Eh... No me acuerdo muy bien cómo funcionaba el daño aquí... Eh... Creo que va por estados... Por condiciones... No sé... Sí... Eran como son... Son tres puntitos... Eh... He sacado un cero... En esto... Entonces son... Bueno... Sería... No sé... Puedes intentar esquivarlo... A pesar de que estás en el suelo... Eh... Puedes... Intentar... Comerte el daño con vigoroso... Lo que quieras... Pero... Te van a... Van a por ti... Voy mirando el daño mientras... Vale... Sí... Yo creo que es... Ya me acuerdo más o menos... Entonces... Cuando van a atracarte... ¿Qué es lo que haces? Te defiendes... Intentas pedir auxilio... Intento... Eh... Intento agarrar con... Las piernas estas... No sé si aquí te ha establecido... Que los pies son en plan... Garras... Es literalmente como un avestruz... Vale... Intento agarrar... Una de las mesas de al lado... Y ponerlo en medio... En la trayectoria... ¿Sabes? Estoy panza arriba... Como un gato... Intento agarrar una de las mesas... Y ponerla entre los ninjas y yo... Vale... Pues... Hace una tira de rápido... Porque eso es actual... El daño... El daño... Es la diferencia... Entre el ataque... Entre la tirada de ataque... Y la defensa... Vale... La tirada de defensa... Es lo que está haciendo él... Y la tirada de defensa... La severidad... Vale... Pues esto es... Un punto de estrés... Eh... Un punto de estrés... Que me imagino que te colocas... A ver... Los puntos de estrés... Es un buen momento para explicaroslo... Tenéis tres casillas... Uno de uno... Uno de dos... Y uno de tres... Ahora mismo como es solo un punto de estrés... Te voy a añadir... El punto de estrés... Marcado... Y ya está... Tienes un punto de estrés... Vale... El de uno... El de dos... Y el de tres... Tu personaje está acabado... Tu personaje se ha derrotado... Y ahí está mi merced... Vale... Pero la casilla de dos... Acepta dos de tres... Vale... Sí... Y la de tres... Tres de tres... Tres de estrés... Y además tenéis consecuencias... Podéis añadir una consecuencia de nivel uno... De dos... O sea... Una consecuencia de dos... Una de cuatro... Y una de seis... Wow... Lo que pasa es que las consecuencias quedan... Vale... Y eso sirve para... Reducir estrés... En plan... En vez de... En vez de comerme uno de tres... Y quizás... Pierdo un brazo... Vale... Que es una consecuencia grave... Y... Demasiado pronto... Y... Sigue... ¿Tu hijo? No... El primer personaje... Siempre va a ser demasiado pronto para él... Ah, vale... Pensé... Pensé que decías que era por el de baja... Que me faltan ya dos piernas... Y también por eso... Vale... Vale... Sería por el cojo... Navirus o algo... Mmm... No... No creo que sea por eso... No... No creo... Con tu pie... Tenés que poder mover la mesa... Y interponerla... Y hacer parar el golpe de... Alguno de los... Niños... Eh... Rueda torpemente contra la mesa... Que estos ninjas son la mierda... Son la furia de los ninjas... Pero bueno... Como la mesa era pequeñita... El otro... Es capaz de golpearte... Y te mete directamente... Un golpe de... Eléctrico Sai... Me gustaría ir a por ese... Vale... Perfecto... Saltar en su espalda... Y agarrarlo... Vale... ¿El Sai es bueno? Te ha hecho daño... Así que algo de maldad... Se le puede implicar... Pero no es la culpa de los Sai... Es culpa de quien lo lleva... No, lo digo porque... Es el sistema al final... Es culpa del Sai... Del capitalismo... ¡No! 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 ¡Hostia! Oye... Esto es como los puntos de estrés... Cuando no nos quede gente viéndolo... ¡Ay! ¡Vosotros! ¡No! Te estáis arrepintiendo... ¡No! ¡No! Bueno... Vamos allá... Eh... Vale... Entonces... Samuel... El mascoto... Quiero saltar encima en plan... Y agarrarle porque me cae bien... La señora de las piernas raras... Vale... Genial... Porque te sientes identificado... Con gente a la que le faltan trozos... Y... Vale... Así que te quiero atacar... No sé... Si esto sería... Vigoroso... Probablemente... Depende... Si lo quieres derribar... Y hacerme un... O placarlo... Pues sí... Mi intención es agarrarme bien... Para luego bloquear el... Brazo... Y hacerle un... Un deadlock... Pero para eso tengo que agarrarlo primero... Vale... Pues entonces... Si... Tierra... A ver si se portan los dados... No se portan los dados... No se portan los dados... No se portan los dados... No... Maldita... Bueno... Pues te agarras con él... Y... Lo que hace el ninja... Es dar una vuelta... Y... Está un par de contra... Si... Estaba muy bien... Defenderse... Y lanzarte contra el suelo... Dejándote directamente... En el suelo... Semi... No... Semi consciente... No... Pero te ha dado una buena hostia... Pero ha quedado bastante bien... Te has agarrado a él... Y ha hecho una voz treta... Y te ha catapultado... De adelante... Ha quedado muy guapo... En verdad... Lului... Ha quedado perfecto... Téis que aplaudir... Au... 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 Lului... Y... 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 ¿Tenéis algún plan? Aparte de que ya empiezan a quedar... Pocos ninjas y poca gente en pie... Y poco humo... Lului... ¿Pas tú? ¿Lo voy a...? Eh... Sinquiera de los dos... Eh... A ver... Primero que se le ocurre algo que hacer para... Eliminar o... O bueno... Lo que queráis hacer con los ninjas... Eh... A ver... Eh... Yo como... Por lo visto ahora no otra... Para... Otra persona... Eh... Me fijo en quienes están atacando... Están atacando a la señora Destru... Y... Al otro... Y voy a ir a por el ninja que les ha... En plan... Esa es la lógica que tengo después... Tienes que defender a alguien... Tu trabajas defender a alguien... Tengo que defender a alguien... Sí... ¿Trabajo para ellos? Bueno... ¿Cómo que trabajo para ellos? Y voy lanzada a... A aplacarle y a... Meterle otro derechazo de los míos... Vale... Perfecto... Pues eh... Eh... Aprovecha que... Que además está... Después de haber hecho la voltereta... Joder... Me ha salido, mancho... Es la primera vez que me sale... Cuando me ve a mi sensei... Y evita que me ha salido... Jajajaja... 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 Vale... Pues eh... Directamente... Es una hostia... Eh... A ver... Puede ser... Venderme un furtivo... Un vigoroso... O sea... A ver... A ver... Yo creo que... Preferiría vigoroso... En todo caso... Así que... Vale... Lulú saca un dos... Y... El hombrecillo... Que se come la hostia directamente... Porque me da tiempo a arrancar... Bueno... Pues eh... Tú decides lo que le pasa... Jajajaja... 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 Eh... Vale... Pues eh... Cuanto... A Teresa... Le doy un puñetazo con... De los míos de descarga... Se... Va hacia la pared... Y se queda ahí... Electrocutándose un poco... En la... En la pared... Jajajaja... Genial... Genial... Te has cargado... A Willy... A Willy... Si... 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 Pues... Le voy a... A pegar a la mesa por debajo... Para que salten los... Los vasos y los platos y demás... Y cuando esté en el aire... Pues voy a empezar a... Pegarle patadas a las cosas... Para lanzarse a las alumnas... Lo que... Encantado... Jajajaja... Los de mi generación... Llamamos... Jackie Chan... Si... Si... Hazte una tira de Jackie Chan... A ver que tal te sabe... Eh... Llamativo... Rápido... Eso... No se... Tengo que mirar exactamente como... Como... Como de laxo debe ser... A la hora de aceptar las cosas... Pero eso para mí... Eso es llamativo... O sea... Eso es hacer el... Es hacer el espectáculo... No está así... Te vas a hacer daño... Está realmente a cojones... Entonces... De bailarín... De cubertería... Joder... Joder... No, no... No te preocupes... He sacado uno y he sacado un cero... Menos... Menos... Que... Que... Que los ninjas se quedan mirando... Como lo haces... Y se quedan mirando como... Las... Van contra su... Contra sujeto... Y los lanzas contra el suelo... Y dejándolos inconscientes... Son los dos últimos ninjas... Que quedaban en pies... Después de que Willy y Coyote... Sigue pegado a la pared... Y el humo se empieza a disipar... Están casi todos los... A través de... Toda la gente del bar muerta... Los ninjas que no han huido... Están muy ocupados... Muriéndose... O intentando despegarse de la pared... Y luego está... Tienes una vieja... De avestruz tirada en el suelo... Hay dos personas en el suelo... Que están vivas... Y una persona que está de pie... Que está mirando a Willy y Coyote... En plan... He sido yo... Au... 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 ¿Estás bien? ¿Está todo el mundo bien? No... Yo estoy moviéndome como una tortuga... Au... Como los velocirastros... Cuando se pegan la hostia en la cocina... Y empiezan a hacer así... Au... Au... Yo voy a... Voy a ayudar a... 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 Au... Au... Gracias... Muchas gracias hija... De nada... Oye... Se habéis cargado un montón... De... Ninjas estos... ¿Por qué sigue habiendo ninjas estos? Ninjas estos... ¿Por qué sigue habiendo ninjas estos? Sois... Majos asesinos... Sois... Sois peligrosos... En plan... No debería estar con vosotros ahora mismo... Tenme cuenta que te has salvado a la vida igual... Si... 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 Si de hecho... Que igual nos piramos... Soy el orden... Soy un samurai... Precisamente estoy para eso... Para protegeros... Creo que ahora trabajo para ti... Así que... Y para vosotros... Es lo que me han dicho... Por eso tengo que defenderos... Vale... Y si empezamos por pirarnos antes de que llegue... La... Policía feudal... Yo soy la policía feudal... Si... ¿Dónde está tu espada hijo? Efectivamente... Ese señor de ahí señaló el cadáver de... Del señor... Viejo contacto... Viejo contacto... Estaba en medio de una investigación... Eh... Me ha conducido a una trampa... Y allí es donde me han robado... ¿Y le has matado... Por eso? Pobre hombre... No sé... No, yo... A ese no le he matado... Tiene 5... Tiene 5 surikens clavados... Que pone... Que pone... Que pone... O sea que no... Voy a registrarlo a precio de encuentro del DNI... Para ver como se llamaba de verdad... Eh... ¿El viejo contacto? El viejo contacto, sí... El viejo contacto, sí... Le rebuscas la cartera... La cartera feudal... Buscando los papeles feudales... Sí... Tiene un velcro de bambú... No estoy buscando vueltas y otros... Como se dice viejo contacto... No, no, no... ¿Eh? Furui... Renrakausen... Con mi acento de Japón... Fun... Funrim... Eh... Descansa... Furui... Furui... Renrakausen... Descansa... Furui... Contacto... Viejo contacto... Es que realmente... Es muy moderno... Es muy europeo esto de... La 6 no le vamos a... Casi... Voy a buscar mi guante... Me lo pongo otra vez... Contacto... Sí, ya... Yo sospecho que este ataque se debe a... A que intentaban eliminarme a mí... Y a mi pagador... Supongo que son enemigos de... Del emperador... Así que lo que me urge es... Salir de aquí... Sabes que estos son los enemigos de... Bueno... Ah, no... He dicho... Que he intentado matarlos... Se te ha cortado un poquillo... Menos mal que se ha cortado... Que he hecho un spoiler de que va a la trama... Eh... Son viejos enemigos... Son viejos enemigos del emperador... Hostia, Tom... Ponte el micro bien... Se te oye mucho mejor... Quita el micro... Deja de poner el micro así... En cuanto se ha acercado el morro... Se te oye mucho mejor... Voy a tardar un poco... Vale... Sabes que esos micros tienen... Una parte de delante y una parte de detrás... Suena como una lata de pringles... Seguro que suena... Hay tantas cosas que no sé... Eh... Vale... Pues efectivamente... Sí, sí... Sabes que estos son viejos enemigos... Bastante claro que han ido a por él... De hecho... Vamos... El shuriken que tiene en la frente... Deja bastante claro que han ido a por él... Bastante rápido... Se lo quería encargar... Antes de que hiciese... Algo... Por viejo con... No, no, no... Por viejo con no... Al contacto que... Vale... O sea... Es más escaramuza... Es víctima de escaramuza... Como el resto de... De gente del bar... No... De la persona con la que estaba reunida... La vieja... El... El general... 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 local, que en este caso es Jim, para que me indicara cómo llegar a la Ciudad Prohibitiva, que es donde se supone que tengo que hacer lo mío, proteger a la señora. Ah, ¿tienes acceso a la Ciudad Prohibitiva? ¿Tienes acceso a la Ciudad Prohibitiva? No, yo por ayudarte. Bueno. ¿Cómo puedes ayudarme tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no puedo ayudarme? Mi nombre es Makoto Shinki y tengo toda una serie de habilidades muy útiles cuando se trata de infiltración, sigilo y este tipo de operaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? En realidad es todo lo que me falta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas a la Ciudad Prohibitiva? Tengo una misión de la que no puedo hablar. No sé si puedo fiarme todavía de vosotros. Al menos de vosotros dos, porque asumo que Jim, policía, autoridad local... Jim dice que es policía, pero no lleva ni el uniforme ni tiene la katana. Ni la katana tampoco. Ya, es verdad. Aquí nadie es de fiar. Pero lleva el muñeco, lleva el kiki. Eso le da un toque... El man-ban. El man-ban. Así es como se dice en japonés, ¿no? Man-ban. Man-ban. De acuerdo. Como el superhéroe del... Bueno. Sí. De Gotham. Gotham, que es otra ciudad que... ¡Por favor! No me pongáis... Yo me habéis salvado la vida. Yo cualquier cosa que quieras hacer en la Ciudad Prohibitiva, o en cualquier otro sitio, o en la Ciudad Prohibitiva, te ayudo a hacerla. Lulu, aquí, tú has prometido defender a alguien, porque... Pero no me entra muy bien. A ver, me han dicho que trabajo para ellos, y los únicos que he visto que estaban atacando, la gente, era ellos. Vale, y has asumido que ellos eran un ente para el cual trabajabas, que es lo que mejor sabes hacer tú. Perfecto. Perfecto. Y, vale, pues entonces, perdón, continúa, continúa. Si quería cerrar eso, más o menos. Vale, sí, no, eh... No, estoy viendo un poco la interacción de Becetia. Lo que te falta a ti ahora mismo, Tere, es sigilo para poder entrar, porque ahora mismo no tienes ninguna manera de... Y además, yo creo que no sé ni dónde está la Ciudad Prohibitiva, porque llevo tantos años... Sí, pero bueno, tampoco te costaría siguiendo los carteles, preguntando por la calle, esas cosas y que... Ah, sí, eso sí. Siguiendo los fogos artificiales que explotan a lo lejos en la oscuridad de la tarde. Porque la boda cuando es... Está haciendo algún tipo de celebración. La boda es mañana. Mañana, si os dejo un poco de tiempo para reorganizaros e intentar hacer lo que queráis que queráis hacer. O sea, que la boda... O sea, que la boda es la... También nos... ¿El señor por el que vendían estos? ¿Se le puede registrar a ver qué lleva? Sí, claro. Ahora mismo, eso, eh... ¿Lo registráis? Ben, tú dejas registrar... Bueno, sí, no, me imagino que no hay ningún... Es más, yo a los ninjas no me pondría también a registrar eso, a ver si... Nada más reseñable... O sea, sabes que para quién trabajan... Son ninjas de la mora negra... Y... Y bueno, pues, llevan todo ese uniforme que te dan... Básicamente el arma de los ninjas favoritas que son los 6 estos eléctricos... Pero no llevan ningún tipo de identificación ni nada. Se supone que son como... Bueno, pues, trabajan de manera bastante inútil pero bastante clandestina. Entonces están acostumbrados a que si algún hombre queda detrás... No es la teoría de que nadie quede detrás. En plan, si queda atrás, que nada puede señalarnos hacia nosotros. No es el primero que te encuentras. De hecho, no es el décimo octavo que te encuentras muerto. De hecho, te has encontrado más de estos muertos que vivos. Y sin embargo, nada te aporta nada. No te da ningún tipo de pista de hacia dónde... De hacia dónde pueden ir. Y sin embargo, si registráis el cuerpo del contacto... Que no me acuerdo que he dicho algún nombre... O lo ha dicho... De Chandal, efectivamente. El general Chandal. Chandal. El general Chandal. General Chandal. Lo que sí descubrís, aparte de que efectivamente va con unas ropas más... Más informales... Es que tiene... Una especie de... Bueno, tiene papeles. Tiene papeles que lo identifican como tal. Los tiene bastante bien ocultos. Porque realmente iba un poco de incógnito. Pero nunca va una especie de... Nunca va sin ellos como forma de identificación. Y un anillo en forma de ser identificativo que lo llevaba oculto. Pero llevaba una especie de anillo identificativo que lo identifica como agente del gobierno. Como agente cercano al emperador, de hecho. Tanto Ben. Tanto... Como Makoto. O sea, tanto Jim... Jim Monosuke como Makoto. Reconoceis el anillo porque... Bueno, Jim Monosuke. Lo ha visto alguna vez cuando trabaja para sus jefes. Y tú lo has visto alguna vez cuando robas a sus jefes. ¿La identificación tiene alguna foto? No, no se había inventado la fotografía todavía. Una foto. La gente pinta con unos muñecotes súper serios. Con los morros hacia abajo. Así con pinceles gordos. Claro. Pero si no tiene algo de eso, podéis usarla. Porque yo se supone que tengo entrada a la ciudad, pero no sé si vosotros... Tú se supone que tienes entrada a la ciudad, pero a ver, ten en cuenta que a este hombre lo han cortado antes de que te pudiese dar más datos. Sí, lo han cortado no la palabra, sino el cráneo. Como yo he perdido mi identificación, ¿puedo usar la del señor Shandal? Anda, tú has perdido tu identificación. ¿Qué cosas? ¿Por qué? Porque tú, James, tienes la tuya, ¿no? Claro. Yo la mía la he perdido, pues uso esta. Y nos colgamos allí. Hay que investigar por qué el pobre señor Shandal ha sido atacado. Vemos que... Resulta que el señor Shandal trabaja para el imperio. Si lo he entendido bien. Y entonces, ¿iba a contratar a esta señora? Sí. Y ahora llegan los ninjas y le matan inmediatamente. Y le iba a... Iba a colar a la señora en el palacio. Pues tendremos que colarnos en el palacio para investigar cuál era el problema que quería. O sea, porque el señor se intentó colar a alguien en el palacio. Además se me ocurre... Tú tienes pinta de que se te van bien las máquinas. Sí, y además... Y... He hecho poco conocido... Eso es racismo, ¿eh? He hecho poco conocido, además, soy un máquina. O sea que... Mira qué casualidad. Eres medio máquina. Máquina. Y sí, yo también pertenezco a la policía feudal del imperio y podemos escoltarnos a la señora y a... ¿Por qué me oigo a mí mismo? Alguien hace que me oiga. A la señora y, bueno, podemos llevarnos a este mole como músculo, ¿vale? Hay gente es halagada, Lulu. Y Jim y yo, con nuestras identidades completamente legítimas, ¿os podemos meter allí? Realmente no me gusta un pelo que haya un ataque ninja a un día de la boda. Y los habéis defendido bien. Y aparte necesito mi katana. Y puede que por esa zona consigamos encontrarla y alguna pista de ser algún ataque para impedir la ceremonia. Sobre todo que Shandal quería tener a alguien dentro. Pues en vez de uno, serán los cuatro. Me convence. Nos ponemos en movimiento, entonces. Perfecto. Tenéis un día para prepararos, estudiar un poco, tal, antes de la ceremonia. Traros por la noche, o tal. Tenéis tiempo antes de la ceremonia. Bueno, a ver, ¿tú qué parte de lo que te ha contado si andan les cuentas? Porque realmente tú sabes... Tere, tú sabes que van a atacar a la princesa. Eso he llegado a decirlo, ¿verdad? Sí. Vale. Pero no sé si lo has dicho al resto de compañeros o no. No, de momento no lo he dicho, pero... Vale, vale, no, no, era por tenerlo en sí. Vale, perfecto. Entonces, ahora mismo estáis los cuatro, unidos de una manera un poco farfetched, que se diría. Pero con el objetivo común de entrar en la ciudad prohibitiva y realizar a cabo un acto que no tenéis claro muy bien cuál es. Descubrir qué quería... Cada uno el suyo. Descubrir qué, en teoría, descubrir qué quería evitar que ocurriese si andan y porque sospechaba que los niños estaban implicados. Vale, perfecto. En verdad, en cuanto vea el anillo me voy a quedar del anillo. Vale, Lulu está feliz porque se siente parte de un grupo en el cual además es la mus... O sea que... Sí. Entiendo que tú estás contenta, ¿verdad? Yo estoy muy contenta porque puedo redimirme de alguna manera defendiendo a esta gente. Yo se lo agradezco mucho porque nos ha salvado el culo. Sí, realmente. Y Ben, ¿tú qué opinas de tus nuevos compañeros? Se han pegado contra los ninjas, así que si están en el contrario. Y además venían de... Tenemos a la señora semi-avestruz cibernética de... Que venía enviada por una persona del gobierno, pues me interesaba. Al menos estar cerca de esta gente. Bien. Somos colegues. Somos colegues de casualidad un poco. Vale, pues entonces, la ciudad prohibitiva. ¿Me voy a quedar un par de saiz? Pues, por supuesto. Sí, 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 sí. En el cinturón. Perfecto. Y le voy a ofrecer cualquier arreglo que necesite a la señora. Si necesita algún arreglillo. Sí, ha tenido un pequeño fallo de... Ha tenido un pequeño lag en las piernas. Entonces, bueno, pues... Lo que es el todo, por favor. Sí, tienes que arreglar un poco la pila grande que tiene detrás. Entonces, lo que haces es bajar al pilón y arreglárselo. Se le ha metido un bicho y, claro, se ha bugeado. Tienes que bugearla. Y va sacando mosquitos y cosas así de... La te bugeo un poco... Vale, tenéis... Tenéis que entrar en la ciudad prohibitiva. La ciudad prohibitiva es muy complicada de entrar. Incluso el propio Jimonosuke solo ha entrado una vez y porque... Le habían invocado, le habían llamado los superiores de los superiores a los que suele trabajar. La ciudad prohibitiva es realmente prohibitiva. Es muy difícil entrar. Le está muy bien asegurada. Tanto guardias como... Samuráis golem. Como todo tipo de... La tecnología más puntera está apuntando hacia afuera para que la gente no entre bien. Entonces, bueno, sabéis que es complicado. Incluso para el propio Jimonosuke, por mucho que trabaje para tal. Si necesitáis cualquier tipo de cosa o información que queráis para saber para poder entrar, preguntadme. Y si no, preparad un poco cómo va a ser el ataque a la ciudad prohibitiva. El ataque no, la infiltración, mejor dicho. Pregunta. Señora TR. ¿Hasta qué punto cree usted que aguantarían las suspensiones de sus piernas? Eso depende del arreglo que puedas hacer. Porque si las dejamos guay, 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 podemos infiltrarnos con el viejo método de alquilar un globo aerostático. Pasar por encima de la ciudad, agarrarnos todos a usted, saltar y hacer... Y con un poco de suerte, con un poco de suerte, sus piernas agritarán el suelo y quedará mazado. Yo tengo una proeza que es sobrecargar mis piernas una vez al día. ¿Podría colar? Suena. ¿Tienes una proeza, de verdad? ¿Tienes una proeza, de verdad? Sí. Cambie lo de todo el mundo me quiere como la vieja de Star Wars y pues piernas cibernéticas. Una vez al día puede pasarse revoluciones. Aquí puse para ser aún más rápida, pero imagino que para esto podría entrar. No, si lo que tienes es para ser más rápida y no te lo compro. Es una pena porque es muy específico. Sí, claro, es que tiene que ser un poco específico también. Entonces, eso, tienes un más dos para ser más rápido cuando usas tus piernas para echar a correr o algo así. No te lo compro para recibir el impacto del peso de cuatro personas. Pero de otras maneras, no te borres la otra proeza, simplemente súmala. Ahora tienes las dos proezas. Ah, vale. La vieja de Star Wars. Sí, 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 puedes usarlas también. La idea es que ahora mismo tenéis dos proezas. La de la partida anterior y esta. Ahora te quieren más porque alguien. Claro. Ah, genial. Claro. Ahora soy literalmente la vieja de Star Wars. Y qué tal un enfoque más... Vale, entonces vuestro plan es lo dirigible. Vale, Martín, no, perdón. Pregunto, ¿qué tal un enfoque más bajo cuerda? ¿Podemos apagar los sistemas de seguridad? ¿Tiene que haber alguna brecha en alguna parte de la muralla? ¿Algún conducto por el que podamos colarnos a hacer un misión imposible? ¿Alguna caseta con un pilón al que podamos bajar, por ejemplo? Para desactivar la pila grande, quiero decir, en la batería enorme. La ciudad prohibitiva tiene una de sus mayores flaquezas, es precisamente una de sus mayores ventajas, que es que se apoya demasiado en la tecnología. No quieren que trabaje gente dentro, no quieren que entreguen gente dentro, entonces está todo muy automático. Eso quiere decir que un ataque a ese automatismo, pues efectivamente, os pueda generar una ventaja. ¿Volemos...? Hay una... Sí. Yo sé que la ciudad prohibitiva tiene gente que se dedica a servir TES y PISCOLABIS a los invitados y que tienen una habitación aparte que se llama la sala de servidores. Si consigo alcanzar... Si consigo alcanzar la sala de servidores... Podría intentar... Podría intentar... Desactivar los sistemas de seguridad. Sí. Claramente. Ese es el plan a seguir. ¿Qué opinas? Colarte en la sala de servidores. Clarísima. En la sala de servidores. Desactivo el sistema de seguridad desde allí y os hago un hueco para que podáis entrar por alguna parte. Una vez esté allí, veré cómo funcionan los sistemas. Sí, sí, sí. Literalmente eso es lo que es. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Si os fiáis de él, además. Es que... Con cero de cauto... Cualquier plan... Te fías, te fías. Sí, te parece muy bien. Quiero decir, a Jimonosuke entrar andando a la ciudad le parecía buena idea. Lo del dirigible te parecía demasiado complicado. También funcionaba. Para que no sea un dirigible pudiéndose a una piedra. Todo nos viene bien. Vale, genial. Pues entonces, ¿cuál es el plan para que tú entres en la sala de servidores? La sala de servidores. ¿Has dicho que esto es una especie de café o algo así? No, en mi cabeza, la sala de servidores es un sitio en el que se reúnen los servidores, que estaría en una torre relativamente externa, con vistas al resto de la ciudad. Y entonces... Sí, es porque no entra la puerta de servicio de toda la vida. Claro. La sala de servidores. Entonces, yo creo que ese es nuestro punto de entrada. Necesitaremos algún disfrago o una distracción o algo. Y una vez en la sala de servidores, seguro que puedo infiltrarme de alguna forma en los sistemas y desactivarlos. Al menos que alguien empiece a disparar a los servidores, que sería un mal rollo. ¿Podemos hacernos pasar por transportistas o algo así? La gente que... Alguien tiene que llevarles el té allí, ¿no? Sí, seguramente. El cateringú o lo que sea. Estaría guay, estaría bien. Podemos hacer la de la mesa que tiene un mantel y ruedas. Y yo voy dentro de la mesa y vosotros lleváis el carro. Y me meto en la sala de servidores. Y debería llevar algo elástico para poder rebotarlos. Pero eso es otro tema para luego. Lo de la silla, la mesa de ruedas me gusta porque yo puedo ser a la mesa camilla y la señora que la empuja. Tenemos un plan. Tenemos un plan. Vale. Tienes un plan maravilloso. Tenemos que colar a una mole y a Jim. Tenemos que colar... Sí. No, pero eso, una vez yo entre en la sala de servidores, le rompo los dedos a algunos servidores, creando así una brecha digital. Y por ahí lo desentra. Perdón. Llevas toda la semana pensando humor de hacker analógico. ¿Por qué estás? Es mágico. Ay, qué buena. Y por eso lo he hecho, es por donde entran Jim y Lulu. Estoy muy ocupado a añadirte un punto de destino. Para que lo uses sabiamente. Vale. Gracias. Bien, pues entonces... Necesitamos una mesa con ruedas, un mantel. Sí, además tened en cuenta que hoy es el día... O sea, que lo dejáis para el día siguiente, el día... Mientras os organizáis y os ponéis un poco en comunitario. Hoy, siendo el día de la boda, hay mucho trajín en la sala de servidores. Hay tanto que están un poco saturados. Están entrando de dos en dos. Hay mucho trajín porque los servidores son pequeñitos. Y sus trajes no son muy grandes. Pues eso, que los servidores están un poco saturados. Es que no tienen mucha memoria y claro, no tienen que acordar de tanto pedido. Cuando evites el vídeo recuerda recortar como 53 minutos de los torriendo. Vamos a buscar un momento en el que tengan muchas peticiones y nos colamos. Joder, podéis ir pegando... Agruparos en pares y ir pegando, hostias, y hacer un ataque de dos en dos. Queda alguien en el vídeo. Alguien está bien. Nos están gozando por algún motivo. Hemos encontrado nuestra gente. Hemos hecho selección natural y nos hemos cargado la gente. que no se iba a reír por esto ya. Hostia, igualíamos diez minutos con esto, eh. Pero el plan es sin tusuras. Pero qué diez minutos. Hostia, qué calor, tío. Ahora los servidores giran más despacio. Sí. Sí. Sí, se han sobrecalentado. Y están echando... Vamos a parar, vamos a parar, por favor, que si no, no avanzamos. Que es que con la de tráfico que tiene que haber en el día del enfermo... Es normal, es normal. Tienen que tener un montón de tráfico ahí. Yo voy a intentar evitar pensar en más chistes, porque si no, no pienso la ventana. Tendrá un montón de entradas y salidas ahí por un rato. Vale, vale, vale. Vale, efectivamente veis como en la sala de... La puerta de servicio, en la puerta trasera, incluso hay un... Podéis infiltrar. Venga, ya ha valido. No, sí, sí, lo he visto. Me ha costado, eh. Ya ha valido. Que no he podido, no he podido, no he podido. Ves que efectivamente hay bastante... Bastante traje de gente entrando y saliendo. Y bueno, quizás es una de las mejores ideas que he visto. Aprovechando el que están preparando todo el banquete de... El pantagruélico banquete de la boda. Puede ser un buen momento de infiltraros en... La sala de servidores. Vale. Pero, ¿cómo lo vais a hacer? Porque hay seguratas, hay guardias en la puerta evitando que entre cualquiera. Abuela, ¿cómo lo vemos? ¿Seguimos en el día de preparación? ¿Hemos tenido tiempo? O bueno, si estamos ya aquí... Sí, tenéis tiempo. ¿Hemos tenido tiempo en el día de preparación para... Podemos disfrutarnos. La típica escena en la que vosotros estáis planeándolo y diciéndolo en voz alta mientras está ocurriendo, como en las películas. Sí, sí, sí. Con a lo mejor una musiquita de saxofón, pero en vez de eso, es... Esas señoras que tocan la guitarra tumbada con las uñas largas, así... Increíble este especifico, pero... Es un poco de, ¿no? El estilo. Parang, parang, parang. Sí, o sea que tenéis tiempo todavía de planear exactamente cómo hacerlo. Vale. Me gustaría comprobar un poco la disposición de la sala, el tamaño, si está a ras de suelo... Ver un poco la arquitectura de la sala de servidores, Sergio. Haced una cosa. El que más cauto tenga, que tire. Y entonces, dependiendo de lo que saque, os contaré más información o menos información de lo que hayáis podido obtener sobre la puerta de... ¿Tenéis más de cero? Sí. Yo tengo dos. Yo también tengo dos. Pues tirad uno de los dos, escoged quién. Clau, dale caña. Venga, vale. Vale, con un tres os voy a dar bastante información de la que me pidáis. No excesivamente completa, pero bastante completa. Efectivamente, Lau como ha trabajado para mucha gente... Perdón, Lulu como ha trabajado para mucha gente de muchos sitios, y sobre todo gente que se infiltraba en sitios a matar, no es la primera vez que... Clau no ha entrado en un canal de ciudad prohibitiva, pero sí conoce a alguien que ha entrado. Miembros del clan de la mora negra. Entonces, bueno, con eso ahí puede sacar algo de información. Clau no, Lulu. Lu, Clau no existe en este mundo. Sí, Lulu. Lulu. Otro día hacemos uno de Chulu. Sí, pues vamos. Vale, pues, ¿en qué información tenemos? O sea, acabamos en todo. Sí, ahora, no, con eso me refiero, que ahora mismo podéis hacer todas las preguntas si queráis, que ya os responderé con más exactitud. Creo que Mac tenía alguna duda. Sobre todo, disposición, en plan, si está ratasuelo cerca de la pared exterior de la puerta... ¿La entrada? Sí, la puerta trasera, la sala... Sí, la puerta trasera está en la parte alta de la ciudad, y es una zona bastante concurrida, pero bueno, concretamente está detrás de unos callejuelos, en los cuales, bueno, pues para entrar, teniendo en cuenta que es el día de la boda, además, hay bastante seguridad por las calles, si eso es lo que quería saber, pero está la... Necesitamos una mesa de el scattering real, tendremos que arrancar eso, para hacernos pasar de verdad, de verdad, por el scattering. Desde la puerta trasera hasta la propia sala de servidores, estoy esperando encontrar algo que pueda hackear en la sala de servidores, para crear una brecha digital que pueda dejar entrar a Lulu y Jim. Estoy contando eso. La cuestión es, ¿cómo cuánto espacio habrá entre la propia puerta y la sala en sí de servidores? Bueno, para la sala de servidores, la sala de servidores, la que tú llamas sala de servidores, que es donde llega todo el catering y se organiza todo el servicio, hay gente dando órdenes a todos los servidores, para que ejecuten las órdenes. Sí, efectivamente. Esa está bastante, relativamente cerca de la entrada a la que tienes que acceder tú. O sea, que no lo tenéis muy complicado. Una vez que entréis, no lo tenéis muy complicado para acceder a la sala de servidores. El problema está en la puerta. Y la puerta lo que tiene es guardias y... Guardias de seguridad, de Golem Samurai, de hecho. ¿Eso es algo que a lo mejor puedes hackear? Eso es aún parte del sistema de seguridad activo de la ciudad prohibitiva. Sin que subite al puto Golem Samurai. Gracias. Que si lo haya escrito, se lleva un Benny. ¿Tenéis un Benny para la siguiente partida? Conseguido. Bravo. Vale, pues puedo intentar saquear uno de esos Golems. Tienen... Le explico un poco a los demás. Los Golems vienen con un puerto USB. Entonces, es una cosa que trajeron los alienígenas. Que te conectas a ellos y son además un plug and play. Enseguida todas las funciones se descargan. O sea, tú tienes los drivers. Controlas el... A vosotros lo que hicimos, ¿cómo los hemos adoptado? Solo necesito acercarme al Golem lo bastante como para hackearlo. Lo que os está contando... Sí. Pero lo que os está contando Mac efectivamente os suena a algo de las leyendas y de la mitología, ¿no? Los dioses, los USBs... El problema es que esto ahora parece un plan paralelo. O igual, o igual, puedo meterme en la sala de servidores. Que seguro que hay algún servidor que tiene control de todos los Golems. Y esa es la brecha digital que abro. Una literal brecha con los Golems en la pared. A mí me convence. O sea, si buscáis una aprobación, la tenéis ya cerrada. Venga, pues vamos a empujar el carro, ¿o qué? Pero tenéis que acercaros... Bueno, ahora sí, ¿cuál es el plan entonces? Ah, sí, el plan es... El plan es... Jim o Lulu, con su autoridad, con la autoridad que les confiere a uno ser la autoridad literalmente y a la otra a sus puños. Requisan amistosamente una mesa del catering. Yo me meto debajo de la mesa del catering. Vamos a hacer... Imaginaos que ahora mismo estáis los cuatro reunidos en la parte de arriba del avestruz samurái. Reuniendo el plan y tú estás contando el plan en voz alta con muñequitos y mapas y figuritas de Warhammer que tenías tú en tu casa. Entonces, cuando dices que el plan es que Jim y Lulu o Jim y Lulu requisan un carrito, ¿quién de los dos va a requisarlo? Y lo vamos a ir ejecutando poco a poco a medida que explicas el plan. Royo Usense Eleven. ¿Quién más? Seguro se sienta haciéndolo. Si se lo vendes a Jim como que no lo está robando, igual va a ir. No, 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 a ver, robando es una palabra muy fea, Jim. Tú y yo como agentes de la ley sabemos que eso no se hace. Tú y yo como agentes de la ley. Hombre, es un agente de la ley. No ha dicho de qué lado, pero... Yo sigo con la movida de que soy policía y que necesito la credencia del general Chandal porque ha perdido las mías, pero yo soy ese. Se la está sujetando. Entonces, no tanto robar como requisar como vehículo de introducción en el palacio por el bien de los asistentes a las noobvies. Piensa que es un agente del emperador que está consiguiendo un carro del emperador para meterlo en el palacio del emperador. Todo queda emparedado. 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 Vale. Venga, pues... Bien, como... O sea, efectivamente vais viendo como... La escena que vemos ahora mismo es Jim acercarse y ver como pasan muchos servidores con sus carritos y sus cajas y tal. Ves uno en el que efectivamente crees que más cabría, que es una talla 45 de carrito de comida y... ¿Cuál es tu plan? Hay una geisha en la ciudad que Jim conoce porque está perdidamente enamorado de ella. Cuidado que tu personaje del que ya estás perdidamente enamorado es la... Pero bueno... Ah, vale, era eso. Vale, vale, vale. Sí, eran Maris y Zelda. le he repetido el nombre y tal. Pero, bueno, siendo como es tu personaje, es que el hecho que conozca a una geisha y que esté enamorado de ella también perfectamente, ¿eh? No será ese personaje que tienes en mente. Ese ya te lo he encablamado en otro lado, pero... Eh... Pues, eh... Jim... Jim Onosuke intentaría... Eh... Eh... Con... Buscar ayuda de... De... De la geisha e ir detrás de ella y camelársela mientras se acerca con el carrito y le... Que te lo cojo yo, que te lo llevo, no sé qué. Vale, intentas ligarte a una... A una servidora. Vale, perfecto. Pues entonces, eh... Sí, sí, eso es una tirada de llamativo de la camelas. ¿Qué le dices exactamente? Cuando ves como la geisha intenta avanzar a dos pasos por minuto porque es lo que le permite pequeñas patidas de río. Ay, pero... Mi señora, permítame ayudarle, por favor. Esto no... Eh... Tiene que pesar mucho. Es... Deje a la autoridad, a una persona como yo, ayudarle... Te mira y te sonríe y hasta que no dices la autoridad tampoco parece que te vaya a hacer mucho. En el momento que dice la autoridad parece que se deja llevar un poco más. Ten en cuenta que siendo como son estas servidoras, pues son muy... De seguir las órdenes, ¿no? Entonces, en ese momento te agradece... Más que agradecer el hecho es como que obedece al hecho de entregarte la bandeja a la autoridad y hacerte a ti el favor de que le hagas el favor a ella. Gracias por ayudarte, ayudarme, ayudarnos, ayudarnos. Se ríe y sonríe. Déjame, vaya usted a por otra. Yo me encargo de esto. No, llega con la cabeza y sonríe. Y asiente y niega. Y se queda al lado del carrito. No va a abandonar su carrito tampoco. Es gaysa, pero no tonta. Es que claro, es que Jim no mentiría. Puedo hacer como que me caigo encima del carrito. Vale, depende qué intentas conseguir. O sea, no te voy a hacer una tirada de caerte en carritos porque no lo necesitas. Pero, ¿qué intentas obtener? Suelte el carrito que... Pensé que estaba muy racista, perdón. Es que has dicho suelte. Continúa. Ha costado, son las 12 menos cuarto. Ha costado en salir. Muy bien. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Venga, aquí hay una boda que hay que tener que son las 12 menos cuarto. ¿Le dices que suelte el carrito? Me dio tropiezo en el carro y lo que haya en fin, comida o bebida, lo que tenga que llevar, que se vaya. Derribarlo. Hazme una tirada de llamativo porque lo estás haciendo y intentas actuar un poco y derribar. A ver cómo de bien te sale. Bueno, sí, con un 2 le derribas todo eso y te queda de una manera muy torpe. Ves cómo ella se mosquea un poco, se enfada, empieza a gritar. No entiendes muy bien lo que habla, no habla japonés, pero empieza a gritar y a quejarse. Habla en milario. Eso, que es una zona del sur de Indonesia. De Nuevosac. Y eso, si consigues derribarle el carrito y grita y se va y se va mosqueada y dice, ah, Dios mío, no sabes lo que dice porque no la entiendes, ¿no? Seguramente se lleve algún azote por tu culpa, pero bueno, eso es lo de menos. Eso lo lleva en el emperador. Te llevas el carrito del emperador, vale. ¿Cuál es la siguiente parte del plan? Vale, entonces me meto en el carrito y uno de vosotros lo empuja y lo cuela. Vale. ¿Quién lo empuja? ¿Alguien muy rápido? No queremos ser relativamente inofensivo. Bueno, adiós. Adiós, fringos. No queremos atravesar la puerta como si fuera un control policial y nosotros Vin Diesel en Ferrari. Más de enero. Queremos que nos dejen pasar. Si podés conseguir que nos dejen pasar, perfecto. Pero no, quiero decir que no creo que tu rapidez sea exactamente un motivo por el que deberías hacer esto. a lo mejor es un buen momento para la proeza de todo el mundo me quiere como a la vieja de Star Wars. Si tengo las piernas recogidas y en vez de medir dos metros y medio mido uno nada más. Sí, perfecto. Es un muy buen momento para usar esa proeza y qué te da exactamente a qué bueno. Me hace adorabilísima. Consigo destensar por un momento la cara de bulldog que tengo continuamente y es una abuela a la que tú le darías galletas. Vale, efectivamente. Vale, pues entonces vais con la bandeja. ¿Qué ponéis en la bandeja? Porque está vacía. A Klau. No es tan grande la bandeja. No. El elefante. No estamos hablando de las bandejas de las pelinas. Una montana en la boca. No, no, no. La bandeja vacía con la cosa esa de tapar bandejas. Semi-sfélica. La tapa. Vale. Y decimos que es carpa coi. O sea, no... Y tú vas dentro de... Yo voy debajo. Sí, debajo. Vale, hazme una tirada de cauto tú, Samuel, para ver qué bien te escondes. Ay, qué bien eso, cauto yo. Tere. Cuando... No, te escondes con una eficiencia notable para ser tú. Cuando llegues dentro cada servidor tiene... Cada servidor corresponde a una personalidad. A uno sirve una personalidad de un invitado a la boda. ¿Vale? Estamos buscando el que el que está sirviendo a su majestad de Taipei. Lo reconocerás porque tiene una etiqueta que pone SMTP. ¿Vale? Tenemos que atacar al servidor SMTP. ¿De acuerdo? De acuerdo. Cada vez en el ron de ayer hackean una boda. Una boda feudal. Claude se me ha quedado hackeada. No, pues también. Bien, pues mientras le explicas un poco el plan ya vemos a la dog bulldozer porque tiene dos piernas de bulldozer caminar con eso y de golpe plegarse, descensar los músculos de la cara y realmente parece una ancianita adorable. Parece incluso mayor de lo que realmente es y, bueno, pues cuela entre el río de servidores que hay, El torrente. Entonces, vamos a ver si pasáis alrededor de delante de los dos guardias que se llaman Norton y Antivirus y a ver qué tal se les da a ellos. Bien, efectivamente los dos guardias ahora mismo están diciendo que que sí, que hay una hay una están hablando entre ellos de sus movidas que si no sé qué fortaleza militar está siendo está recibiendo mejoras y dice que la base de datos está siendo actualizada y esas cosas están como a su bola hablando tal y pasas por delante de ellos sin que noten nada sospechoso porque has hecho una buena tirada de cauto y pasas por delante de ellos y eres capaz de infiltrarte con tu señora mayor detrás en tu carrito de catering a hackear una boda. Una vez dentro ya en la sala de servidores efectivamente veis que hay un torrente de servidores yendo de un lado hacia otro llevando comida de un lado no estoy intentando evitar todo tipo de palabras y veis como es una especie de caos organizado y bueno hay tres o cuatro comandantes del ejército de catering repartiendo un poco de la ropa más bonita dentro ahora mismo estás dentro de la bandeja oculta antes de entrar voy a colocarme bien la ropa y dejarla bien limpia para parecer más rico y hacer una escalada de privilegios y hacer una escalada de privilegio ya está estamos ya estoy en las últimas ya estoy en las últimas no pasa nada vale ¿cuál es el plan real aparte de evitar más juegos de palabras? una vez que ya estáis dentro efectivamente habéis conseguido entrar habéis conseguido que tanto Tere como Makoto hayáis entrado voy a buscar y la boda la boda empieza a acelerarse o sea la gente se empieza a acelerar porque bueno la boda va a ocurrir de un momento a otro ya que esto es para el banquete que es posterior voy a buscar el servidor que tenga los el control de los golems ¿el control de? de los golems vale eso sería y ya fuera de bromas sería una especie de comandante del ejército más que un propio sirviente ¿no? que es una especie de no hechicero no es la palabra porque estamos hablando de tecnología de steampunk pero veis bueno o sea por lo que tú sabes y por lo que te ha conseguido la información que te ha conseguido Lulu al lado de la central de la sala de servidores está una especie de sala de mandos con una tecnología extraña diferentes campanas con instrumentos musicales que le dan diferentes órdenes a través del sonido a los golems samurái que rodean la ciudad prohibitiva y que además patrullan por dentro vale podéis acercaros ahí con el carrito pero bueno ahora mismo estáis rodeados de servidores y llamar la atención puede ser peligroso señora tenemos que colarnos ahí podemos montar alguna distracción este sería un buen momento para volver a la escena de la que estáis planeando el plan y aquí decís aquí es cuando tú creas una distracción esta es la parte en la que tengo más dudas chicos porque una vez estemos dentro tenemos que llegar al centro de mando de la sala de servidores al centro de telecomunicaciones y no tengo claro cómo porque va a haber muchos servidores ahí muchas entradas y salidas mucho proceso como lo veis si cada uno está lo suyo igual podemos colarnos directamente estarán tan atareados que ni se fijarán en nosotros al menos hasta que lleguemos a la puerta si eso iba a decir porque la sala de servidores o sea concretamente la sala de control de golems ya es más complicada de golem samuráis llegar hasta la puerta del enlace y luego ya ver a los servidores nos podemos torear pero luego ya en la puerta del enlace me voy a apuñalar con el micro como si íbamos así son las 12 menos 5 y aún no veis que aún la sala de servidores se acaba hoy necesitamos una distracción Lulú puedo distraer como un hombre con los puñetados o lo que queráis es una forma de distraer podéis 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 fingir podéis fingir una pelea entre vosotros en el exterior tenemos cadáveres de ninja si les tiramos alguno en boca lo van a por ahí tenemos cadáveres de ninja porque nos hemos llevado cadáveres de ninja realmente estáis en el piso de arriba de la destrucción por ahí o sea que realmente sí tenemos cadáveres de ninja entonces podemos os puedo dejar preparados ver como se muere un ninja y morísnos nosotros esto es mi manera de hacer menos inteligente la idea inteligente que he tenido no, no, pero dime ya está tenemos cadáveres de ninja sí os puedo intentar dejar hecho un lanzador de cadáveres de ninja una catapulta un trebuchet si queréis de cadáveres de ninja desde el edificio del delante y lanzáis cadáveres de ninja sabéis que lluevan los cadáveres de ninja mientras nosotros nos colamos en la puerta del enlace vale me parece igual de bueno que el plan del zeppelin me parece bien me parece bien pues quiero improvisar yo voy a poner volanzar cadáveres lanzador de cadáveres queréis realmente vuestra aproximación es crear un trebuchet un trebuchet ninja una catapulta ninja y colocarlo en un edificio adyacente a la ciudad vale como lo hacéis la noche anterior tenéis tiempo pero hazme una tirada de ingenioso si tú quieres crear un lanzaninja tiraninja sería la palabra si estuviésemos en japoní tres 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 puedes crear una especie de una suerte de catapulta que bueno más bien que deje caer los ninjas a los pies de los guardias y que bueno cree un poco de pero no quieres liderazgo al interior es literalmente estamos dando una fortaleza lanzar unos ninjas dentro no te dejo no, no, estamos intentando que caigan los ninjas en la puerta de enlace de la sala de servidores para que eso está en el interior así que dentro por la que hemos entrado para que vale, vale vale, vale es así es así que nosotros nos permita entrar a la puerta de enlace del centro de telecomunicaciones vale entonces me imagino que queda Lulu que es la que todavía no ha dado parte del plan encargada de arrojar ninjas si si no funcionan los arrojas físicamente si lo hago yo lo veo mejor incluso yo es que además me imagino lanzando la puerta de catapulta es 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 un es un literalmente un balancín de un parque y está el ninja puesto en un lado y el uno le entera un puñetazo al otro y para un ninja si por favor aprobadísimo vale muy bien o sea que el gran invento que has hecho es un que pone acme un barril y un palo es un barril y un palo básicamente vale es un gran invento el hacker el barril y un palo muy largo con un cadáver atado al final no atado colocado lulu hazme una tirada de vigoroso a ver con qué si es capaz de llegar hasta ahí porque me imagino que no podéis colocarlo en la puerta contigua un 2 un 2 efectivamente los ninjas llegan aparecen rebotando y los guardias lo ven ven como los ninjas acaban rebotando delante de su de sus propias narices y no o sea lo ven y actúan y ves como uno se acerca poco a poco pero tampoco es el tumulto que esperabais no dicho de otra manera no habéis creado la ventaja de estos servidores parece que gritamos nos atacan los ninjas vosotros estáis dentro de todas maneras o sea vosotros ya habéis claro claro se han quedado a las puertas de la ciudad prohibitiva y si nos acercamos con el carrito sigilosamente hacia la puerta y le doy una patada brutal si quieres hazme una tirada pero bueno entonces imagino os imagino en la noche anterior haciendo el play diciendo bueno si el tema de los ninjas no funciona yo puedo dar una parada una patada brutal es que tegre lo arregla todo o corriendo o abajo espera los guardias los guardias los guardias que ven como a un ninja ha caído delante suyo uno se acerca y dice creo que nos están atacando da la voz de alarma y dice que alarma ni que ninja muerde ya os dejo continuo os he dicho que el cabaver de ninja le miramos la identificación y la de troya también no sepas no lo habéis conquistado todavía estamos llevando un soldado metido en una es un poco eres tú la puerta la puerta la puerta de la sala de telecomunicaciones está abierta la estás viendo cerrada vale o sea podréis acceder despistarte un poco del resto de 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 servidores pero pero está está accesible pero sabes que acercarte bueno pues puede ser un poco más complicado llamaríais un poco la atención sacar las ganzúas ahí mal bueno bueno puedo fingir un infarto ese es el plan C adelante adelante la solución de viejo cuando no se te ocurre fingir infarto hazme una tirada fingir infarto es una tirada de ingenioso mira soy una señora mayor adorable y me está pasando algo muy malo no sé vale os voy a contar así si lo que quieres hacer el que los servidores tendrán abuela no sé no soy informático ya no lo que quieres hacer es crear una ventaja para que Makoto pueda acercarse a la puerta y abrir o sea crearle una ventaja a su tirada de furtivo o sea llamando la atención una tirada de llamativo vale con un más dos porque efectivamente estás jugando la carta de la abuelita quería decir una cosa quería decir que no sé quién se nos ha suscrito porque no me lo dice Twitch ni tampoco Stream Labels pero muchas gracias gracias por suscribirse por el resumen suscripción nos queremos pobrecito lo habéis hecho muy bien yo creo que no ha podido ver ha sido qué chiste pregúntale exactamente cuál de los 17 chistes ha sido todo antes de la sala de servidores ya lo hemos perdido vale con un cero no pero con un más dos que te he dicho que tenías de bonificación sacas un dos y no no como que no que le has dado más dos con un cero lo que haces es eres la abuelita adorable que adiós creo que me está dando un infarto la enfermedad del costado como la conocemos todavía en la edad media y te caes al suelo y la gente pues efectivamente reacciona intentando no pisarte es lo único que la única reacción que consigues ahora que la tengo tirada a mi lado es como abuela estos servidores parecen increíblemente indiferentes abrimos la puerta ya está en plan en plan querías correr porra revienta la puerta entramos ahí yo a tope con eso plan D vale la iluminación de esta habitación como es la de la cual la habitación no habéis abierto la puerta todavía no la de la sala de servidores es lo natural si es natural no es natural es natural vale vale las ventanas son cristales o gramas cristales vale volviendo a la parte de al plan en la noche anterior al plan si y Jim si nada de todo esto siempre nos queda la opción de la evacuación de fingir que tienes que evacuar la sala de servidores joder hasta fingir que tienes que evacuar estaba preocupado de que por no iba a ir al plan ¿dónde está el baño? vamos a fragmentar la sala de servidores entera no lo sé podemos hacer un fuego tú no tienes gadgets yo tengo gadgets aparte de hackear cosas tú tienes gadgets tienes cosas que hacen cosas ¿y qué hago? ¿no puedes desbloquear la puerta y yo te arrimo muy rápido? no sé estoy a ver sí pero si nos van a si vamos a llamar la atención cuando estemos pegados a la puerta arríame a la puerta yo cojo las ganzuras y hago mi movida pero tendrás que ver con los guardias que se acerquen con Norton y con Antivirus es verdad no Norton y Abast Norton y Abast perdón Abast ¿cuál es el plan chicos? ¿el plan D exactamente? ¿qué consiste? acércame acércame tú improvisas todo irá bien todo irá bien todo irá bien un acercamiento después de fingir un infarto después de fingir un infarto sí que te voy a sentir ahora un infarto ha servido para comprobar que no le importo a nadie que hace un punto de estrés emocional está en el suelo y me golpea el carro así hacia la puerta sin querer como fingiendo que sin querer con una pierna increíblemente potente hasta que el carro salga disparado hacia la puerta así es un carro que se está moviendo solo nadie se preocupa tampoco con eso no de hecho lo celebran porque así no tienen que empujarlo ellos vale entonces lo que haces es empujar un poquito el carrito no le das la ventaja que te decís lo colocas al lado de la puerta y tú tienes que hacer una tira de furtivo para que no vean como ese carro está intentando abrir una puerta Lulu tú estás en el tejado viendo viendo como los ninjas o sea no han surtido mucho efecto y Jim tú ahora mismo después de haber conseguido el carro ¿qué estás haciendo? supongo que iría con Lulus soy un carro vale soy un carro hostia un uno no lo voy a hacer tira joder de verdad que tiradas a mí que horror joder soy un carro vale no te preocupes porque tampoco es que se le haya dado muy bien al sistema de seguridad yo flow with the wind eres capaz de ocultarte abrir subir el mantel del carretillo forzajear un poco la puerta como estoy un poco lejos voy a sacar la ganzúa el extensor de ganzúa el extensor del extensor de ganzúa y el extensor del extensor del extensor de ganzúa y desde abajo vale la escena ahora mismo es un carrito de comida que está intentando hackear una puerta con un palo de escoba y una ganzúa atada al final ajá 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 y bueno después de mucho intento bastante nervioso mientras que al fondo están pasando un montón de servidores ignorando todo lo que está ocurriendo todo este rato la abuela está tirada mal al suelo fingiendo sí 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 porque este es un tipo de esfuerzo ay ay claro la cosa es la cosa es la típica que ya has entrado en la broma ya no puedes salir como cuando te llama uno de telemarketing y pones voces para hacer el gilipollas y luego te das cuenta que es una llamada de verdad tienes que salir pero no puedes salir de golpe totalmente entonces tienes que ir reculando poco a poco totalmente pues estás dirigiendo el infarto no bueno igual eran gases te vas levantando poco a poco calmando un poco a la gente la hipocondría vale tú consigues ya suena un clack muy satisfactorio para tu tu hacker interior y has sido capaz de desmontar la cerradura y la puerta está desbloqueada vale pues voy a salir muy rápido entrar en la puerta muy rápido cerrar muy rápido y bloquearla otra vez muy rápido vale haz una tirada rápido a ver como rápido eres capaz de hacer todo eso muy mal porque tengo cero tómate tu tiempo si quieres muy bien un cero bueno no te preocupes tú lo que haces ahora mismo es entrar torpemente resbalar porque te apoyas en el carrito pero como tienes rodines sale para atrás te caes un poco sales pero no pasa nada porque hay una señora muerta al lado y nadie está mirando para ella es como todo muy torpe muy cutre y sin embargo parece que no hay muchas consecuencias ha sido capaz de entrar a la sala en la que se supone por lo que te ha contado Luru que le ha contado su contacto hay una persona que se encarga de controlar los golems mediante un sistema de un sistema de un sistema de un sistema había dicho campanas y go así es verdad es verdad un sistema de go y campanas vale coges entras cierras la puerta muy apresuradamente intentando hacerlo más rápido y tal casi sin mirar lo que hay en tu interior y te quedas dentro de esa sala sin haber visto lo que hay en su interior correcto vale sí ahora vamos eso lulu después de haber el fracaso de los ninjas y me imagino que que estás ha subido a la azotea donde estaba lulu y estáis observando esperando la siguiente parte del plan sea cual sea después de arrojar los ninjas que tocaba estoy discutiendo un poco en plan has arrojado al ninja si te lo has llamado a los patos los patos no te tocaba llamarlos a ti o sea que parte del plan era plan C ya pero es que el C no lo hemos disfrutado porque el infarto no ha funcionado el plan C4 que es dinamitar directamente de una de las murallas todavía no hemos llegado a él pero mientras estáis hablando de todo eso un poco detrás vuestro oís un ruido muy sigiloso de esos ruidos sigilosos que son tan sigilosos que es alguien está intentando no hacer ruido y entonces hace más ruido aún llama mucho a la atención que me están tirando a mí también déjame cerrar la puerta y que furtivo y bueno pues efectivamente os giráis y lo que veis detrás vuestro son pues varias azoteas además de la vuestra propia llenas de de ninjas llenas de ninjas del clan de la mora que os han surgido por detrás aprovechando que estabais ocupados viendo como tirabais a sus compañeros muertos y os rodean Lulu de hecho ay me quedo Lula de hecho tú entre esos ninjas reconoces a Bo tu antiguo compañero no Bo no Bo no Bo 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 el palo Bo muy bueno un antiguo compañero que es un ninja muy gordo muy grande discreto discreto no es pero peligroso sabes que bastante os están apuntando con sus lanzas huriquenes ninja alien y está diciendo no os mováis en el interior aparte de una vieja al otro lado de la puerta intentando recuperarse de un falso infarto en el interior del palacio tú lo que ves es al general el general que se encarga del sistema de golems que está bastante ocupado ahora mismo estando muerto en el suelo creo que se te han adelantado concretamente cuando giras el cadáver lo que ves es un suriquen que reconoces como uno de los suriquenes que apareció en el cráneo del general Chiandal apareció incrustado insertado dentro de su cabeza por decir el término técnico y está muerto y el sistema de control de golem está cortado o sea las campanas y todas esas están destrozadas tiradas por el suelo y la mitad de ellas no sé cómo se desactiva una campana vale pues forrada con papel por dentro entre los servidores no he previsto alguno que se llame Iván Rodríguez Castro para que se llame Iván Rodríguez Castro para avisar al resto de lo que está pasando por IRC no no porque es Japón no y y con ese y con ese chiste tan alto y este momento de tensión destruido por el chiste del IRC vamos a dejar la partida por hoy porque me había costado igual un minuto entero crear un momento de tensión y este de Iván Rodríguez Castro mañana quien tenga tiempo que haga una gráfica de los chistes y que se vea como va decayendo no podía parar como vimos que ha ido tocando fondo ha habido un momento que Sergio estaba roto hemos roto a Sergio y es difícil romper a Sergio chistes malos es muy muy difícil no no o sea cuando empezasteis con los servidores me destruisteis por dentro bueno hasta aquí la partida de hoy mañana ya seguiremos con mi intención era acabar la partida de esta ambientación pero bueno creo que podemos acabar la siguiente sí 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 por eso yo quería dejarlo aquí ya cuando vi que era la hora esta me parece una buena hora para dejarlo la semana que viene intentáis de tener una boda steampunk alien japonesa feudal de alguna no voy a poder ya volveréis a la ya volveréis a la tangente de cara vale pues muchas gracias chicos muchas gracias dejo mi papel de máster al presentador y donde está nada perfecto por aquí sugerían tirar a Jim con la catapulta Jim lo estaba pensando la catapulta no es mala y muchas gracias a toda la gente que ha visto esto muchas gracias a vosotros por estar por jugar y muchas gracias al cojín por ser la actuación estelar y al cojín de Cristina y nada mañana nos vemos la gente que juega Horncliff y la gente que ve Horncliff nos vemos aquí a las 9 y media y el miércoles que viene volverá la tangente muchas gracias te puedo interrumpir os puedo joder un poco la vida todo lo que quieras tenéis un sistema de comunicación con vuestros visitantes habituales ¿verdad? si tenemos veas en Discord por ejemplo pues que vayan dando ideas para la siguiente correcto realidad recordatorio de que los suscriptores pueden hablar con Mario para crear NPCs de la tripulación del Alexander el barco de los Recios que yo todavía no tengo nada para suscriptores en Horncliff pero ya se me ocurrirá algo para la segunda temporada o sea quiere decir que luego tiene cosas para suscriptores y tú no exactamente Sergio ahora os ofrece elegir la invitación ya sabéis que tenéis si estáis en el Discord y tenéis la cuenta en Discord enlazada a vuestra cuenta de Twitch podéis entrar en el chat de suscriptores que se llama El Descanso Largo y nos dejáis ahí vuestras ideas para la siguiente invitación y nada muchas gracias Sergio y yo igual para lo de los aleatorios también pillo alguna idea que se les ocurra a ver si esta semana me pongo ya de verdad a hacerlo pues además que sepáis que este fin de semana a pesar de que llevo tres días de rol seguido así que estaba preparando tres días de rol para esta semana este fin de semana me ha faltado rol así que si te animas ven lo montamos vale a mi me sobra el rol no quiero más rol por favor no es mentira lo estoy disfrutando como un enano pero esto se incluye muchos juegos de palabras cuidaos todos mucho lavamos las manos cuidados a los mayores os queremos buenas noches chao ay ay